eso es para conectar a los líderes yo lo tengo todo el tiempo del mundo tú lo conoces a él se cambia entre el lugar yo también conoces a este lugar y hay mismo pelo mono todo el tiempo no te aburres mire todo el que hizo me voy a cambiar ahora, y tú lo que te da y no se cambie a ella que se cambie a ella y yo también y dos que no conozcan se vienen para acá mejor que vamos a conocer personas este es un negocio de relaciones ustedes dos que están allá vienen para acá muy bien los novios ustedes dos, sepárense también que hacen ahí, la misma con la misma el mismo helado de vainilla colócate aquí abajito el mismo helado de vainilla ¿a quién le gusta el helado de vainilla? y cuando vas a una heladería ¿a qué helado pides? el de vainilla pide uno de chicle de ácido ¿a quién le gusta el helado de chicle? es el palagosto y cuando vas a una cafetería ¿a qué helado pides? el de chicle el de chicle ¿cierto? pues cambió por el helado de vainilla ¿por qué estás tarde? francón francón es la misma excusa de todos los bogotanos y vas para acá mira, ¿ves? dale, ponte acá en el centro y quiero ver la gente toda enfocada en este lugar oye, hoy pagamos el lugar para 140 personas nada más que llevaron ustedes o sea que las sillas que están vacías tocan apagarlas ¿sí ves? ahora mi pregunta es ¿estás en un negocio de gente para la gente? ¿cierto? ¿cuántas personas de este tipo hay? ninguna ¿entonces qué estás impactando hoy día? no estás impactando nada entonces no estás haciendo el negocio ¿quién tiene aquí dos personas que haya traído el negocio? muy bien tú que las hayas traído que tú las hayas llamado por teléfono y ellas están aquí sentadas por ti no porque vino por casualidad lo están haciendo ¿cuántas traíste tú? dos muy bien eso es si ese espacio ya no está lleno es porque tú fuiste ¿qué? porque no fuiste suficiente vamos a estar analizando cosas o no se tomen nada personal esto no es nada con ninguno esto es procesos que se hacen para que tú entres en tu interior y vaya la redundancia y comience a preguntarte cosas los líderes se responden las preguntas difíciles difíciles anótalo en tu agenda los líderes se responden las preguntas difíciles para los que no saben mi nombre es Efraín Sarmiento ojo para los que no me conocen mi nombre es Efraín Sarmiento soy arquitecto de profesión especialista en herencia financiera en herencia de costo y presupuesto investigador y analista de datos pedagogo y docente universitario y maestría en liderazgo de acto de rendimiento P&D en Estados Unidos o sea que el que se está enseñando no es ningún perico de los palotes ¿qué te parece? así que quiere decir que está hablando ahí como nadie me presentó pues me presento yo nunca digo eso pero para que sepas que estás ante un profesional que va a llevar tu vida a otro nivel a un estado de transformación que te va a decir que no te funciona para ir a lo próximo ¿quién quiere a los próximos? yo eso sí voy a lanzar la mano porque los que lanzan la mano ¿qué pasa? son líderes ¿ah? son líderes y dan una orden al universo dan una orden al universo yo sí quiero a mí me preguntaron esta manera por qué yo siempre soy feliz porque yo entendí que para qué voy a ser triste y sabía hay una ley universal que ustedes todavía no conocen eso porque están muy jóvenes y se llama que toda la energía se mueve hasta las piedras ¿quién sabían? todo se mueve y si todo se mueve quiere decir que hay dos polos tú no puedes cambiar esa ley de que todo se mueva esa es una ley creada por el universo todo se mueve hasta una piedra en reposo se mueve se llama que todo tiene dos polos por ejemplo si hay frío ¿hay qué? si hay tristeza si hay odio ¿hay? si hay calor ¿hay frío? ¿qué otra cosa? por ejemplo si hay duro hay blando ¿cierto? si hay agua hay sólido hay vida pero todo varía en grados ¿me explico? de un estado a otro todo varía en grados ¿qué quiere decir? que si hay hay un poquito de más y si varía en grados ¿qué quiere decir? la temperatura de los humanos ¿cuánto es? 36 grados 36 grados ¿cierto? y si te da y si tienes 37 2 37 5 ¿qué pasa? hay fiebre y si hay 38 preocúpate y si hay 39 porque una infección tiene entonces toda esa variedad en grados es porque denota dos polos uno positivo uno negativo uno grande uno chiquito si hay actos hay eranos ¿o no? ¿qué más? ¿qué otro ejemplo? por ejemplo si hay mujeres si hay negros blancos todo tiene dos puertos y el hombre nosotros podemos interferir en ciertas leyes universales por ejemplo podemos polarizarnos ¿qué significa? si estás triste tú puedes estar ¿y de quién depende? de ti por eso tú puedes hoy polarizarte hacia el extremo de la felicidad polarízate y sé feliz polarízate y sé feliz ahora eso no significa que tenías que devolverte un payaso porque a veces los payasos por eso le pitan la boca acá porque el payaso a veces está triste mira a Bebé y Tuerquita ustedes han ido del circo de Bebé y Tuerquita yo salí ese día aburrido de ese circo porque Tuerquita me contó su historia después del circo me vendió un CD para atrás y yo salí súper triste con esa historia tan macabra de la vida de Tuerquita nunca vi y yo nunca me hago por ella entonces tienes que polarizarte hacia aquel lado hacia la felicidad porque a qué tienes que estar junto a qué propósito a estar feliz pero obviamente tenemos que pasar por muchos obstáculos ¿cierto? para lograr ciertos estados y lograr por ejemplo la libertad financiera si hay escasez hay que abundancia polarizar tu mente así que más te convenga pero hay personas que prefieren estar ¿qué? triste hay personas que me prefieren que me traigan agua por favor que me quieren decir ¿qué no estás bueno un tanto? ¿quién lo ha escuchado? pues si lo sigues diciendo no te van y yo vuelvo y repito las mismas clases porque entre más repite y repite y repite sobre todo los chicos que son viejos se harán cuenta que lo que estoy diciendo yo es una gran realidad esa es una pirámide la de Egipto acá porque llegaron tarde vamos a hacer un coaching especial porque es tan tarde el trancón ¿cierto? todo el mundo dijo el trancón y saliste tarde me preguntan ¿por qué saliste tarde? a tu gente y tú ibas trabajando en Avianca y el presidente de Avianca te citara a una reunión y tú llegas tarde ¿qué te hacen contigo? te bodan con un perro ¿o no? pero como es el negocio de ella y ella no tiene horario ni fecha ni calendario pues está fresca como la lechuga entonces ¿qué pasa? su negocio va a ser igual de fresco entonces ¿qué pasa allá arriba donde está ese mundo invisible le tiran lo que les dé la gana ya ella es fresca ¿no? ella vive con ¿sí o no? no, no allá arriba ¿cómo te le damos? el negocio va a ganar mis miles de dólares no, ella es fresca darle 500 entonces obviamente hay que transformar ese estado de conciencia porque si la gente llega temprano mucha gente llega ¿qué? tarde ¿y dónde está la felicidad? en lo que llegan tarde o temprano depende porque una señora llegaba a la iglesia temprano a las 10 de la mañana y le cayó una campana en Cartagena y la mató todos tenemos gracias por compartir un fuerte aplauso para ellos entonces yo alguna vez decidí estar vamos a apagar los celulares vamos a ponerlo en vibrador o en vibración y lo vamos a dejar guardadito ahí porque lo que vas a aprender aquí va a ser bien interesante de aquí tú hoy sales transformado mis procesos no son de empoderamiento como en todas las escuelas de liderazgo donde hacen negocio en red te dicen eres poderoso vas a triunfar y esta es la empresa no yo no hablo paja yo hago transformación desde adentro descubro cosas en ti para llevarte a otro nivel y ese nivel es el de tener un mejor estilo de vida una mejor calidad de vida ¿a quién le gustaría? ¿verdad que sí? sí mueve la cabeza sí porque todos esos estados de hacer así de gente afuera se transforma se transforme por eso yo sonrío y todo el mundo me saluda en el barrio y yo miro a la gente y la gente dice porque él me mira seguramente que me conoce y un incerco yo sonrío y todo el mundo me saluda y yo digo es que mucha gente me conoce ¿por qué? porque le parezco que estoy atrayendo correspondencia a mi vida es otra ley que se llama la ley de la correspondencia van a leer un libro a los que ya están evolucionando en conciencia que se llama el Kivalión ¿quién lo conoce? dice que la sabiduría va de la boca a los oídos el Kivalión las leyes universales nadie las conoce conocen todos ¿tú lo conoces? Kivalión con Karen de Kiko o de Kiko Kivalión y con B larga si le escriben en Egipto es con X y B de acá el Kivalión Samir ¿cómo les salió el video? de este lado todos tienen que buscar una pareja de este lado y se separan no pueden estar juntos los tres dile a la niña que está al lado hola ¿cómo te llamas? a la que está al lado mi nombre es pero conózcanse ¿te presentan a la niña que está al lado tuyo? ¿y tú conoces del lado? ¿lo conoces? ¿conocaste con los del lados? y si no es y si ya te conoces pégale una cachetada ¿no? hoy cuando salgas de acá vas a salir transformado yo no enseño empoderamiento aplaude, aplaude a tener un aplaude y le digan cosas así no yo enseño transformación que es llevar tu vida a otro estado por eso voy en liderazgo puro te vas a asustar cuando salgas de acá porque te voy a poner ejercicio que te van a dar miedo respira bota y me encanta trabajar con juventud porque experiencia mala energía de la juventud yo lo traduce filosóficamente ¿en qué? éxito ¿y qué? y fortuna si no se te grabe en la cabeza no estás haciendo nada con tu vida porque tus procesos mentales no están grabando las cosas que te convienen y si en tu mente no hay esa información no lo vas a lograr si piensas que el mundo es una mierda pues es una mierda allá afuera ¿a quién le causó cero la palabra? ¿te gustó la palabra mierda? ¿no? ¿cómo te dice con esa palabra? pues esa es la que te va a caer en la cara como no aprendas esto como la vida de Gara ¿sabes qué va a ser la vida de Gara? que subió para arriba y le cayó en la cara si no te gustan las vulgaridades pero vas a escuchar algunas ¿qué te parece? y yo no soy vulgar sino re porque me las sé todas pero no las digo yo me las sé todas pero yo no las digo ¿sabes por qué? porque eso te dicen en ciertas partes y se hacen en ciertas partes ¿quién lo entendieron? ¿no? yo sí lo entendí perfectamente te voy a abrir los oídos los ojos y la boca para que entiendas por qué este país está así vuelto un carajo ya saben no saben por qué porque hay corrupción dañamos el medio ambiente tenemos el mundo lleno de chicle en los pisos lleno de pava de cigarrillo ¿sí lo han visto? mi casa se quedó lleno de la pava de cigarrillos de todos los que ustedes se fumaron anoche y dije yo ¡qué horror! contaminando el mundo pero cada uno de ustedes debe poner por lo menos altito para que ese cigarrillo que todos nos fumamos nos sigan contaminando el mundo pensamos que son las fábricas ¿cierto? pensamos que son los camiones pero de nosotros no nos toca nada de eso no, yo no fui pero cada vez que te comas un cigarrillo o cada vez que te comes un chicle y lo pegas al piso estás contaminando el planeta porque eso es las cosas más difíciles de poder de poder erradicar aquí con la gente que va a otro nivel de conciencia a otro estado te voy a conectar con la fuente creadora ¿qué es eso? no me importa Dios como tú lo quieras llamar uno lo llaman Yahvé otro lo llaman Jehová le han puesto todos los nombres y es lo mismo si hay Dios ¿esiste qué? así le pusieron pero es lo positivo con lo negativo y es del mismo estado esto es filosofía ¿sí sabían? porque son los dos extremos pero que se unen en un solo punto porque acaso el frío y el calor son diferentes no ¿en qué varían? en grado ¿acaso la tristeza y la alegría son diferentes? ¿en qué varía? en grado hay gente que está triste 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 por ejemplo si preguntamos ¿tú cómo estás ahorita? ¿triste? yo soy alegre pero de 1 a 10 9 9 de 1 a 10 8 de 1 a 10 9 8 8 8 alguien que te haya aburrido ahorita hay gente que me diga 1 está aburrido no importa dilo yo estoy aburrido 1 pero es el mismo estado ¿cierto? eso es lo que yo quiero que tú entiendas hoy estamos aprendiendo 2 leyes todo se mueve todo vibra y todo ¿qué? tiene 2 poros y aprendimos un poquito de la ley de la correspondencia ¿qué pasa si estás triste? ¿quién te llega a tu vida? solo los tristes los fracasados ¿o no? si estás a leer la gente a leer la gente citosa la gente comprometida la gente responsable todos te llegan si estás amargado con un limón pues te cagas de decir los sucios limones para que hagan un motivo limonada sin azúcar ¿cierto? entonces eso se trata de otra ley que te amareí de la correspondencia la correspondencia se mueve todo vibra ¿cierto? que valió Hermes Trinegisto el 3 peces grande unos dicen que fue Thor otros dicen que entrenó a Noé otros dicen que fue un dios de por allá igual todos sus libros fueron quemados porque eso era alejía si yo estuviera hablando hace 400 años de esto me hubieran quemado vivos ¿y sabía? por brujo hoy se puede hablar de esto de todas esas leyes no se las enseño a todo el mundo porque esto es para gente especializada pero creo que muchos y los que llegaron de Ñafa que todavía no saben de liderazgo van a aprender esto y de aquí van a salir diferentes ¿qué estás pensando en este momento de todo lo que te he dicho? ¿quién quiere compartir? di lo que te sientas por dentro no importa que tú estás hablando paja dímelo que sería chévere ¿ah? ¿quieres directo? sí, ¿quieres directo ¿tú qué piensas? yo quiero escuchar más ¿quieres escuchar más? ¿tú qué piensas la de la niña de rojo tu nombre? María Alejandra María Alejandra ¿tú qué piensas? que me han dado a un negocio y me están hablando de filosofía me hablan de unas leyes me han hablado de una cantidad de cosas que me hicieron confundido pues aquí vas a aprender otras cosas porque yo quiero que tú seas exitoso ¿quién quiere ser exitoso? yo muy bien gracias por compartir este es un lenguaje positivo con un cambio de actitud en tu vida por eso siempre alza la mano si en tu vida has recibido cosas que no te gustan es porque tú las has creado por este comportamiento por no alzar la mano por no aplaudir cuántas veces dejamos de aplaudir teniendo dos manos como enseño yo cuánta gente le han cortado sus manos o han sido mutiladas cuántos soldados de nuestra patria hoy caminan con una con una prótesis o no tienen ni siquiera para la prótesis cuánta gente por ahí viene en un supermercado y está un muchacho sin ojos en carrilla y ya dije wow sin ojos y trabajando con una alegría impresionante cuánta gente ha perdido sus piernas o a tanta gente le falta un riñón si tú tienes tus dos manos hazle y las miramos hazle tus dos manos ¿cómo te sientes cuando tienes dos manos? dale gracias a Dios por tener dos manos ¿cómo te sientes por tener dos piernas? hazle así en la siente dale gracias a Dios por tener piernas ¿quién tiene aquí sus dos ojos completos? alza la mano gracias a Dios por tener esos ojos completos ¿quién tiene aquí su boca completa y puede hablar? gracias a Dios por tener la boca ¿quién puede respirar? gracias a Dios por poder respirar ¿quién tiene aquí tus dos pulmones? gracias a Dios por los pulmones ¿quién tiene aquí estómago? en tu estómago es un completo laboratorio donde se presentan los alimentos y se transforman de una cosa a otra gracias a Dios por tener estómago ¿quién tiene aquí todas sus partes militares completas? gracias a Dios por tener esa parte militares completa afuera hay gente que no tiene eso afuera hay gente que no tiene eso pero cuando tú creas conciencia de que tienes ojos es felicidad en el ojo pero no damos gracias por esto ¿quién tiene aquí tu papá tu mamá vivo? gracias a Dios por tener tu papá y tu mamá vivo y nunca da gracias por eso a la gente que dice no es Dios lo que tú creas esa energía eso o lo que no creas que no es Dios sino no es nada eso porque Dios es todo y es nada ¿entiendes? cuando comenzamos a entrar en esos procesos de transformación de sentir gracias por lo que tenemos es porque la vida comienza a cambiar si no tienes dinero no importa gracias a Dios por no tener dinero pero lo vas a tener porque yo te voy a conectar con la fuente creadora y es aprender a recibir no estamos acostumbrados a recibir queremos dar y dar y damos y damos y damos y no estamos acostumbrados a recibir y como tú aprendes a recibir es cuando le das perdón le das valor a lo que tienes yo tenía una casa ustedes conocen mi casa siempre mucho grande y saben y saben que hacía yo con esta casa le daba oficinas a todo el mundo y ninguno me pagaba todo el mundo iba de gorra y no pagaban y yo ofrezco es que yo vine al mundo a hacer el bien mentira me estaban ganando ya partió el paso lo vas a pagar queríamos hacer el bien entonces yo me sentía el vuelo del mundo ¿quién quiere ser bueno? esa es la idea que tenemos de bondad queremos ser buenos que vamos por la calle dando limosna como loco ¿quién da limosna? yo no doy limosna que la lleguen a trabajar solamente doy limosna a los ancianos ¿cierto? porque ellos o a los que están en un pari pero no le doy limosna a nadie porque tú no tienes las manos yo estoy y la boca para trabajar entonces cuando tú cuando tú das limosna a una persona que puede trabajar de allá arriba te bloquea ¿sabes qué es bloquear? porque tú estás dañando el aspecto de cada persona hace dos semanas apareció un primo de un sobrino mío de la nada apareció un sobrino de la nada su papá y su mamá hace 22 años murieron Patricia y un culano de tal que no me acuerdo el nombre quedaron dos niños huérfanos familia y nadie apareció ellos murieron y los pelados fueron a vivir su vida a la calle en el cartucho drogadictos marihuaneros de todas las cosas miren esta historia ahí hay sillas desocupadas tú te puedes sentar adelante y ir atrás para que conozcan personas diferentes muy bien bueno pasó el tiempo y el tiempo y el tiempo pasó hace cuatro meses me enteré que uno de sus hermanos había sido asesinado esa persona que había sido asesinada mi hermana ha estado hace 22 años con un hermano de ese que murió de VIH ¿sí lo entendieron? el asesinado era la hermana de mi peña no era sobrino de... mi hermana para que mi hermana se casó con un señor apellido Flores y él tuvo un hermano que se casó con Patricia y Patricia y él murieron de VIH cuando la enfermedad estuvo esos dos niños nadie le prestó atención todo el mundo fue en su camino como es y luego de 22 años se enteraron de que uno de esos muchachos había muerto asesinado mi hermana en su gesto de bondad y de buena dijo ay pobrecito hay que ir al entierro a acompañarlos ¿cuál entierro? yo los entierro como la novela de Samparo Tijera ¿cómo que se llama? Samparo Tijera es que lo que pasa es que me me fui a un programa que daban hace como 40 años que se llamaba Samparo Tijera cuando la televisión era en blanco y leí hace años bueno vamos a seguir está interesante la historia ¿sí o no? ¿quieren que escuché el final? bueno mi hermana entonces bueno fueron al entierro y la familia de Cali dijo que llegaron al entierro la única que fue por buena hay que ir al entierro yo digo que de lambona se fue para el entierro y vio que quedó un primito más o menos como uno de unos 28 años bueno cuando yo hace dos semanas voy a hacer mi hermana a un cumpleaños y veo al primito ¿quién es él? no piensas ustedes me echaban la historia estuvo en la droga pero ya salió ya no han vuelto a consumir y hoy hay uno pobrecito tiene una camiseta le llegaron un chaleco de color azul que decía campaña centro democrático bueno le dijo pasó el tiempo y pasó el tiempo y apareció el muchacho yo dije bueno pobrecito se rehabilitó y yo dije me van a ser buenas no tiene un corazón tan grande y mi sobrino si hay que ayudar a la gente pobre tipo que llegan unos tipos con una cara de ladrones con una cara de ñeros y yo dije ¿quién será esta gente? le pregunté a mi sobrino ¿quién es esa gente ñegra que me trajiste? no, no te preocupes que son unos amigos de mi primito y mi primito ya se rehabilitó le dije bueno ya se rehabilitó sin embargo dije ojo pelado que esas caras no me gustan pasaron las dos horas más cuando de pronto hubo un revolú y unos gritos pa 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 puñalete yo dije ¿qué está pasando en mi casa? yo llevo 18 años y nunca se me había presentado una película de esta pues estos muchachos hicieron un complot organizaron una ola discutieron con uno mientras ellos peleaban los ladrones se subieron en mi habitación me robaron mi celular iPhone 6 Plus me robaron mi gajo Ray-Ban me robaron una mancorna de oro y otras cosas pero yo no me había dado cuenta yo dije no esto es una pelea listo pues de pronto como la señora me llama mi suena y me dice tu celular lo tiene un policía no es un policía si le encontraron unos ladrones con tu celular pues una este este descarado muchacho rehabilitado llegó una banda de ladrones mi hermana por buena casi prácticamente programa mi asesinato porque donde yo me hubiera emborrachado en esa fiesta me hubieran robado completamente y me hubieran matado ¿qué te parece? ¿por qué? por buena ¿qué significa eso? que el universo el mundo es ni bueno ni malo queremos hacer el bien a costa de los demás sin medir consecuencias el mundo es ni bueno ni malo mientras que para mi hermana era una obra de calidad ¿para mí qué era? un robo contra mi casa de una banda de delincuentes si ves o sea que cuidado con tus actos y la forma como crees que lo estás haciendo por eso si vas a dar limosna tienes que darla con sabiduría dásele una fundación de ancianos ¿entiendes? para que esos ancianos tengan una mejor calidad de vida pero no vayas por la calle siendo buena regalando cosas sin medir las consecuencias porque estás interfiriendo en los planes perfectos de la creación y arriba te bloquean si alguna vez has sentido que algo te está fallando es porque tú lo estás haciendo mal si has sentido alguna vez en tu vida que algo no le está funcionando es porque algo estás haciendo mal entonces estás interfiriendo en la percepción todo esto todo el acto todos los actos de ustedes tienen una connotación en el universo cuando una cuando un ave mueve sus alas desde el otro extremo del mundo puede causar aquí una tormenta si lo sabían porque todos estamos conectados y todos nos interferimos entonces en una creación perfecta y creamos una unidad para crear este universo si las cosas de este lado le quedé una silla a ver si las cosas en el mundo se acaban no te preocupes si se acaba el agua no te preocupes ya descubrieron agua líquida el marco pensábamos que había agua y se estaba acabando el agua ya no ya no vamos a ir para otro planeta dentro de poco nos teletransportaremos ¿quién lo cree imposible? yo no porque yo he visto cosas que cuando ustedes nacieron no habían ¿quién pensó que íbamos a comunicar a través del celular en menos de un segundo? más rápido que la velocidad de la luz y del sonido ya no podemos comunicar a otro lado del mundo a través de un chat o les dicen ay o no y te hablan en cualquier idioma ya no que te traduce y tú hablas y ya traducen en otro idioma si lo están viendo o sea que lo nuevo que viene para el mundo va a ser tan grande tan grande tan grande que tú en tu cabeza no te lo imaginas comencé cuando no había televisores en el mundo inclusive las casas se iluminaban con velas ¿y hoy qué? tenemos luz que se va a acabar la luz e inventarán otra cosa ya están los carros eléctricos que no caben los carros en la cena no te importa y ya vamos a volar a través de los drogues como los supersónicos ¿quién sirve los supersónicos? ya vamos a volar yo también estaba viendo para el cielo y yo decía pero ¿cómo nos vamos a distribuir cuando volvemos en los drogues? y yo creo que te sumaste y no me sumaba nada sino que te sumaba estaba haciendo como yo decía y te estaba haciendo cálculos como íbamos a caber lo que pasa es que si uno ve de manera sana pues no cabe como el cielo es tridimensional entonces uno guardará a tantos metros otro guardará a otros metros y podemos ocupar en forma paralela muchos metros y van a caber miles y miles de drones o sea que cuando uno ve en Estados Unidos se mueven se mueven un provello de 5 mil vuelos diarios ¿qué sabías? y entonces y tú cuando vas en la ventanilla ves un avión en el lado casi nunca o sea que sí vamos a saber vendrán cosas fabulosas porque la mente del hombre es tan grande que van a ver cosas que tú no crees por eso yo creo en la teletransportación ojalá me teletransporte y cuando me regrese llego otra vez de 19 para seguir viviendo el promedio del hombre era de 50 años hoy está en cuanto en Colombia en 66 y en Estados Unidos en cuanto en 90 si sabía promedio de vida si sabía que ustedes se van a morir primero que sus padres que no sabía lo dijo la Revisión Mundial de la Salud no lo sabía que ustedes se van a morir primero que sus padres por la calidad del aire donde nos encontramos ahorita la población como ustedes está sufriendo de diabetes o diabetes está sufriendo de cáncer y de muchísimas enfermedades que están siendo incontrolables por ejemplo en Estados Unidos el 80% de la población es obesa si sabían que es obesidad después de 5 kilos chicos estás en sobrepeso 5 más eres obeso y después de 5 más eres obesidad mórbida quién sabe esas cifras ah usted es médico entonces me dice a mí si me estoy equivocando o sea que cuando tienes 15 kilos ya eres no es 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 porque como estaba yo hace como un mes parrigón con mi autoestima baja me sentía pequeño e insignificante hoy me siento con mi autoestima alta porque mi propio ya me los mismo diario no importa que sea punta de mesoterapia o diet o lo que sea estoy flaco yo en medio no me importa llegar a la media y susceptibilidad ¿listo? ¿a dónde la que está en la de transportación? y la que está loco no me importa estoy loco pero de aquí sale transformado de aquí sale con una teoría del mundo completamente diferente a la que les han enseñado porque somos la suma o el resultado de toda la información del mundo o sea que tú eres lo que el mundo te dijo cierto lo que te dijo mamá lo que te dijo papá lo que te dijo tu hermano y lo que te dijo el profesor bueno y malo el subconsciente lo acepta como una verdad por eso la de zombie para el subconsciente es realidad y sabía él no no clasifica esto dado a tu creencia clasifica la información buena o mala perfecta pero el subconsciente la toma y es lo que hace que tu actitud sea de una determinada manera por eso es que hay gente que no ríe ¿por qué? porque nunca le han visto cosas diferentes en su vida porque ¿quién crees tú que una mujer que la han violado ¿cómo crees tú que se siente? alguien que yo he escuchado cosas en estos talleres que han marcado su vida completamente y no voy a decir porque me da hasta pena decirlo muchachos llorando con sus lágrimas por acá pero que habían sido violados ¿qué les parece? por recibir un helado y obviamente eso marcó su vida eso marcó la diferencia si tu actitud antes ¿qué has aprendido en tu nombre? Juan Juan ¿qué has aprendido? ¿tú que eres nuevo? es que no solo es importante para un negocio entender la proyección del mismo o el producto sino también crecer como personas crecer como personas porque si no no lo vas a lograr yo he recomendado miles de veces un libro que está allá afuera que se llama La Fuerza de Creer 10.000 veces un libro completamente inspiracional que transforma tu vida ese es mi mentor se llama Wayne Dyer murió hace un mes extraordinario libro ¿y sabes cuánto lo han comprado? ninguno y el liderazgo es obediencia el liderazgo es influencia yo te aseguro a ti que si te lees este libro tres veces te vuelves exitoso cuando yo me lo leí mi vida cambió y no es porque lo compre a mí no me importa pero yo a ti me importa que tú te transformes no están leyendo tienen que leer no están leyendo y tienen que leer otra cosa aquí ustedes jóvenes van a ser exitosos ganando más de 5.000 10.000 dólares mensuales pero si no estudias y no tienes una profesión vas a ser medianamente exitoso puedes tener dinero todo el que quieras y tener las mujeres que quieras y los barcos que quieras y los albernos y que quieras pero ahí donde está la diferencia en tú también obtener un título como profesional y decir lo logré lo logré eso es una eso es una eso es un ese es un ese es un verdadero líder porque muchos están pensando no voy a estudiar porque quiero ser millonario nada tienen que estudiar porque un LRP la reducción profesional tendrá que ser profesional para lograr resultados extraordinarios en su vida no te puedes salir del contexto de vivir la emoción de lo que es estudiar en una universidad quizás ahí pueda estar la mujer o el hombre de tus sueños o puede que esto no sea la manera de hacer dinero sino realmente descubrir allá tu verdadera vocación así que para el próximo semestre yo quiero verlos a todos estudiando su profesión ¿qué les parece? si no serán medianamente exitosos y una vez me propuse graduarme dos veces en un mismo auditorio con dos especializaciones y me gradué el mismo día en un auditorio que yo mismo construí el aula máxima me gradué de gerente financiero y gerente de costo y presupuesto el mismo día a las 5 de la tarde un imbécil allá atrás digo como es de la directiva de la universidad seguramente se lo regalaron y no no me lo regalaron yo me lo gané y ahora por eso hago lejes de mercadeo porque me encanta hacer gente exitosa como ustedes ahora ¿por qué yo? porque soy el mejor porque nadie me lo va a decir y yo sé que soy el mejor ¿verdad? ¿el director es el mejor? gracias alza la mano porque muchos no dicen que Fragi Sarnito está transformando mi vida ellos me ven y hacen lo mismo soy ejemplo para ellos entonces tenemos que ver el mundo ya voy a terminar ¿cuánto tiempo llevo? llevas 45 me faltan 45 la verdad viene la parte más chévere ¿quieres avanzar en este negocio? tienes que vivir el mundo real afuera hay gente que no tiene mando porque han sido mutilados con minas quebrapatas y nosotros hemos elegido toda esa gente que hace que el mundo no funcione hay gente que no gana dinero porque lo hemos bloqueado que de una u otra manera le hemos quitado su espíritu para poder crecer y hemos dado limosna sin medir las consecuencias y hemos hecho actos que definitivamente no han marcado la diferencia allá afuera en el mundo y hemos hecho que el mundo en vez de ir para adelante vaya para atrás por simplemente lo que hemos enseñado o nos han enseñado esas creencias de lo que nosotros somos si te dijeron cara de vaca la primera vez no le creas si te dijeron cara de vaca la segunda vez no le creas si te dijeron cara de vaca la tercera vez no le creas y te dijeron cara de vaca la cuarta vez la lamentamos tienes cara de vaca cierto porque nosotros aceptamos lo que nos dicen a mi me dijeron cantidades de cosas desde el colegio a mi me dijeron cosas a mi a todos a quien no le hicieron bullying a mi me hicieron rebulling contra rebulling yo también era tremendo yo también me hacía bullying yo hacía bullying más psicológico porque cuando más me jodían entonces como yo era buen estudiante yo llevaba mis tareas para que a mi me pusieran cinco y a los que no me pusieran cero entonces mientras nadie me hacía la tarea yo me vengaba me decían ah que me hicieron conmigo ahora hago la tarea para que lo resumen a todos y los me navegaste cogí y programaba en mi casa una fiesta pero si yo rumbeaba toda la noche siempre me había hecho mi tarea después al instante porque como me salían cinco a darme trompadas yo corría más rápido una liebre porque me salían cinco a atacarme me hacían toda una cantidad de estrategias y nunca me agarraban yo corría más rápido porque yo era el experto y el tipo así flaquita imagínate y corría y llegaba hasta mi casa a su lado con el corazón en la boca y decía yes entonces necesitamos descubrir realidades interiores que nos van a dar nuestros procesos y nos van a decir yo soy el mejor dilo yo soy el mejor yo soy el mejor créete tienes que yo me creo mi propia realidad tú debes crearte tu propia realidad basada en la convicción de que el mundo es abundante polarizarte en el extremo donde hay que dinero vuelve que adicto el dinero que el dinero no es malo hay gente que piensa que el dinero es malo no es que el dinero es malo el dinero daña a la gente si no tienes dinero vas a ir a tracas a quien sea ya si metes droga peor así que eso es mentira que quien tiene el dinero daña a la gente que los ricos son malos eso fue carreta que malo hay huevos y malos en todas partes ricos y pobres si o no hay ricos o malos quien ha estado con una mujer rica el chato el chato es una mujer con una mujer rica no la mujer rica tiene otra interpretación que tú tengas de la panada rica por ejemplo a quien le gusta la cebilla por ejemplo a quien le gusta la cebilla de soya a nadie a mi me encanta porque porque mantiene mi dieta a Sofía ¿te gusta? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? entonces la palabra rica depende de la información que a ti te han dado ¿sí o no? todo cambia así que yo quiero que tú tomes conciencia en el mundo que allá afuera está la vida ¿cierto? creándose y que dependiendo de lo que tú hagas transformas allá afuera a esta gente podemos llevar en riqueza producto que nos que nos rejuvenezca productos que sean siempre ahorita tenemos uno nuevo que tiene su peróxido y su peróxido ¿sí o no? que hace que tú te rejuvenezca para eliminar los radicales libres esto no me ha visto en el grande producto tengo toda la historia para hablarte de lo que es un producto de todas las especies ¿sí entiendes? que tiene interleuquina dos que tiene interleuquina no sé cuánto que se abre las puertas de las células para permitir que el torrente sanguíneo entonces libere células blancas con células y las células se reparen una con otra para que tú eres más sano más satisfecho más feliz concentración y agudeza mental esto es todo una película que te la voy a enseñar para que tú te hagas un discurso y hables del producto y tú eres médico no pero casi entonces afuera está el mundo que nosotros queremos que ver pero no lo queremos ver porque de acuerdo a nuestras creencias búscame la canción vamos a parar ahí tú sabes hipo se llama hipocresía necesitamos que aterricen y pongan los pies en la tierra porque allá afuera está la gente necesitamos transformar necesitamos que utilices los sentidos que aprendas a mirar para que la gente vea poder y poder sentir porque no sabemos mirar tantas veces quitamos la mirada de la gente porque creemos que estamos o escondemos cosas o que nos van a descubrir cosas si hacemos así necesitamos nuestra mirada oye que ya me abro libre que aquí lo estamos esperando que así sea que lleguen tales tienen que pagar 10 mil pesos ¿cuántos son como 20? dirá que los que se hacen tú lo tienes que pagar en el auditorio porque nosotros pagamos entre todos ahora dicen ah pero como tú eres ¿qué más gana tienes que pagarlo tú? ya mismo me están pagando con la capacidad ¿sí o no? tenemos que pagar entonces porque el negocio es todo y ya les informo que ya me dan 7 millones así que mientras el negocio si funciona ya lo probé está está listo entonces ya viene si me vas a ayudar con las luces este ejercicio lo vamos a hacer con conciencia vente para dentro vas a cenar tu sopa cuando yo te lo diga y quiero que escuchen la canción y te regate la oportunidad de comenzar a creer cuando tú te das la oportunidad de comenzar a creer que las cosas afuera son posibles tú vas a hacer tu sueño real piensa que el mundo es abundante hay una única verdad para mí para mi vida y es que el mundo es abundante por eso yo siempre repito mis palabras cuando comencé este negocio un milagro financiero un negocio para mí que está sucediendo en estos momentos cuando yo no tengo plata o no tenía yo siempre le pedía un milagro financiero por eso para mí está sucediendo en este momento la otra invierte y gasta tu dinero con tranquilidad este regresa a mí multiplicado maravillosamente siempre tengo dinero suficiente para cubrir mis gastos y satisfacer mis deseos el dinero fluye libre y abundantemente en mi vida la otra cada vez que veo agua ha sido dentro de mí un sistema de salud perfecto cada vez que bebo agua activo dentro de mí un sistema de salud perfecto si Dios conmigo quiere ir contra mí trabajo en equipo con gente positiva que posee sus valores para poder transformar y afuera la vida todas esas palabras ayudan a que tú actúes de una determinada manera un milagro financiero pronto para mí está sucediendo en estos momentos en esta semana siempre tengo dinero suficiente para cubrir mis gastos y satisfacer mis deseos el dinero fluye libre y abundante en mi vida cada vez que bebo agua activa dentro de mí un sistema de salud perfecta cada vez que bebo agua activo dentro de mí un sistema de salud perfecta cada vez que me tomo la pastilla la ANFM activo dentro de mí un sistema de salud perfecta ¿sí o no? entonces prepárate para lo próximo y es que te responda las preguntas difíciles ¿cómo ha sido tu actitud en estos momentos frente al mundo que teniendo manos teniendo oídos teniendo ojos teniendo manos no has tocado no has sentido no has escuchado no has visto y has ignorado el mundo luces a media por favor ahí está la canción respira hondo a media ahí respira hondo y suelta vuelve a respirar hondo y suelta vuelve a respirar exhala o inhala exhala deja todos aquellos problemas que tenías en tu casa tus discusiones tu falta de dinero tu tristeza tu rabia contra el mundo todo su detalle y quiero que escuches esta canción y cierra tus ojos y que le la gana y volumen tú y hasta tu La sociedad se desintegra Cada familia en pie de guerra La corrupción y el desgobierno Hacen de la ciudad un infierno Recocian constraciones Mentiras y presiones Hacen que la razón desaparezca Hace la indiferencia Se aguda la conciencia Y no hay ideal que no se desvanezca Y todo el mundo lo cura que no entienden Porque sus sueños hoy se vuelven mierda Y me hablan del pasado en el presente Rolvando a los demás por el problema De nuestra común hipocresía Rolvando a los demás por el mundo lo cura que no se desvanezca Y no hay ideal que no se desvanezca Y no hay ideal que no se desvanezca Aumentan la confusión Y la verdad es mentira y miseraza Nuestra desilusión Crea desesperación Y el ciclo se repite con más fuerza Y perdido entre la gato familia Se ahoga la voluntad de un pueblo entero Y entre el insulto y el alemán Lo distingue entre preso y cancelero Adentro de la hipocresía No hay izquierdas ni derechas Solo hay excusas y pretextos Una retórica maltrecha Para un planeta de ambidextros No hay un bien familiar Ni justicia social Ni solidaridad con el vecino De allí es que surge el mal Y el abuso oficial Termina por cerrar Luz el camino Que todo el mundo insiste Que él no entiende Porque los sueños De fe y mierda Ya hablamos del pasado Dejando que el futuro se nos pierda Viviendo entre la hipocresía Cierto que bastante fuerte la canción Muy fuerte, ¿cierto? ¿Alguien me dio a decir que es una canción tan vieja? Esa es el punto. Porque la canción estaba vieja. ¿Es la que toca? ¿Qué sentiste cuando escuchaste la canción? Pero no tanto queriste por la gente afuera. ¿Qué sintió tu corazón? ¿Y cuál fue tu comportamiento ante el mundo hasta ahora escuchando esa canción? Pues, que para mí esa canción es un punto de vista de lo que te sentí que es muy real. Sí, pero eso es real todo. ¿Pero tú qué sentiste? No sé. Como... La expresa, lo sácalo. Mientras va pensando, otra persona más. ¿Cómo te llamas? Tú, la gafita. Tania. ¿Cómo? Tania. Tania. Tania, ¿qué sentiste? ¿Cuál fue tu participación ante el mundo de la potencia de la canción? Carencia de amor. Carencia de amor. Cierto. ¿Qué sentiste? ¿A mí? Ok. Bueno, yo sí sentí muchas cosas. A veces que viví lo que decía la canción en algunos momentos. Dicen que puedo cambiar y cambiar los demás del adversario final. Puedo cambiar y cambiar. ¿Quién ha sentido alguna vez en su casa de su unión familiar? ¿Sus padres discutiendo? separaciones. Separaciones. ¿Cierto? Dolor. Atropello. hemos sentido todo este tiempo y como nos duele pues ese dolor que tenemos acá guardado en nuestro corazón es lo que sacamos allá afuera a veces con violencia con tristeza con angustia si les ha pasado que alguna vez sacas pero tú porque de toda esa manera que te está pasando es la información de lo que has vivido nada de lo que tú dices o haces es casual es producto de toda la información que hay dentro de ti por eso hay que sacarla de aquí para ya de una vez perdonarla y cuando uno se perdona interiormente comienzan a aparecer milagros en tu vida quieres ver milagros en tu vida eres testigo de los milagros que allá afuera se dan todos los días pero para comenzar a conseguir todo eso tienes que perdonarte en tu corazón allá adentro perdonar cuando tenemos problemas con el papá cuando tenemos problemas con la mamá y todo eso repercute en tu vida financiera en tu vida amorosa ¿cuántas mujeres acá no han tenido más de 5 o 10 novios? ¿por qué? porque eso es información del pasado sin estabilidad de atendiendo los patrones que anteriormente estuvo viviendo los patrones problemas con el papá es si recuerdo es problemas con el amor y problemas con la los problemas con el papá es cuestión de dinero si tu vida y tu vida y tu tienes problemas con el papá y tu relación con el dinero y tu mamá vas a repercutir en tu relación con el amor ¿qué sabías? pues ya lo aprendieron ¿quién tiene problemas con el papá? mi pregunta es ¿cómo está la relación financiera en su vida? ¿quién tiene problemas con la mamá? ¿cómo está tu relación con el amor? se van a ver como todo el mundo vivimos a la deriva y no sabemos tras que a dónde vamos porque carecemos la visión entonces ir y no morir porque la gente que sobrevive en este mundo está muriendo y no viviendo ¿quién llegó? que entren adelante que paguen los 10 mil pesos oye, mira aquí tiene el botón ¿ah? tú a ti que te importa tú pones la música ¿qué es la vaina? ¿a la vaina de Miguel? creo que no ¿ah? vamos a ver ¿qué es eso? como voy a con la mala caña tiene que ellos entrar todo para poderla todos los tienen que hacer infinitas no uno acá si va si ahí para llenar este pedacito de acá para poder correr un poquitico más ¿cierto? bueno ¿cómo se sienten? bien yo con esa canción me hubiera sentido mal porque la pregunta es ¿cuál ha sido tu participación en el mundo frente a esa canción? indiferencia orgullo orgullo ¿qué más? doble moral doble moral muy bien ¿cómo ha sido tu participación? sácalo egoísmo egoísmo rechazo rechazo tristeza tristeza odio odio crítica crítica rabia rabia apatía apatía caos importancia ¿qué más? impotencia ignorancia ignorancia arrogancia ¿qué más? inseguridad hipocresía pensamos que en el mundo no pasa nada y que nosotros estamos felices y que todo el mundo que sí la vida es una mierda pero no me importa no hemos pensado eso alguna vez la vida es una mierda pero no a mí no me importa pues cada uno de ustedes contribuye a la evolución que estamos que el planeta está necesitando cada uno de ustedes o nos vamos para la cuarta dimensión o nos quedamos en la tercera para poder evolucionar por eso están pidiendo cuidar el planeta una cantidad de cosas que estamos pudiendo para ir a evolucionar en conciencia en los niveles tenemos que llegar al séptimo estamos en el cuarto en el tercero ahora me aprendí eso en salud y medicina holística porque también se hubiera hablado en salud y medicina holística para los que no lo saben estudié dos años todo lo que es reiki no sé qué con las manos todas esas películas yo me las sé la transición llamada muerte cómo morir más tranquilo todas estas películas ya hay las estudiantes vamos a lo próximo ¿cierto? te vamos a colocar la segunda canción la cambiamos tranquilo relajate ponla primero para ir si es allá vamos a hacer luces cerramos los ojos realmente quiero que escuchen esta canción para los que han estado en este ejercicio también es diferente ¿cierto? voy a cambiar ¿cierto? la canción ¿la de una? sí la capacidad la canción no las cambio pero la capacitación sí vamos a colocar la canción sí la historia sí ¿no? no sé eso sí sí Me preguntaron cómo diría, me preguntaron Sobreviviendo dije, sobreviviendo Tengo un poema escrito más de mil veces Y me repito siempre que mientras alguien Proponga muerte sobre esta tierra Y se fabriquen armas para la guerra Quizá estos campos sobreviviendo Todos frente al peligro sobreviviendo Tristes y grandes hombres sobreviviendo 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 Hace tiempo no río como hace tiempo Y eso que yo reía como un jilguero Tengo cierta memoria que me lastima Y no puedo olvidarme lo de Hiroshima Cuánta tragedia sobre esta tierra Hoy que quiero reírme apenas si puedo Ya no tengo la risa como un jilguero Ni la paz de los tiros del mes de enero Ando por este mundo sobreviviendo 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 Pero aquí no se acordó de lo que hizo la vez pasada Las cosas que me hicieron Que mi mamá me pegó Que no me regaló una muñeca y el 24 de diciembre Todo eso duele ¿A quién no le duele cuando en tu casa no hubo plata para comprar tu regalo navideño? A mí me dolió Cuando yo esperaba un tren que ya lo hubo en esa época Que mi mamá no me lo pudo comprar Porque en mi casa no había dinero Mi mamá antes de morir me dijo Todavía no se me olvida Que no te pude comprar tu tren Y yo le dije No, pero ya Pasa el siguiente Pero a él le dolió Y llorando Una vez tomando el tren de mesa Me dijo Me acuerdo que no te pude comprar ese juguete En esa época se llamaba los almacenes de Ahora se llaman los superle Entonces me di un mismo llorando Todavía me acuerdo Y me duele que no te pude comprar ese juguete Los recuerdos quedan ahí Si no los perdonan Y eso nos bloquea allá afuera Por eso nos miramos Nos prospectamos Que a mí nada me sale bien Que prosigui Por todos estos pensamientos Que hay dentro de ti Y algunos pretendemos Ignorar todo eso Porque pensamos que es mierda Si sabía Pero que pretendo no saber Yo no me acuerdo Que voy a propietar para tener dinero Lo vas a tener Pero no vas a ser feliz Yo quiero que tú seas feliz Con dinero Porque es mejor ser feliz con plata Que con triste y con plata Tú que vas a ser feliz con plata Y que actitud tiene un cáncer Cierto ¿Dónde crees que se producen las enfermedades? Todas las tenemos ¿Qué nos explicó el médico? Que todas las enfermedades El cáncer Estaba dentro de nuestro ser ¿Cómo que se llaman esas células? Que se activan cuando tenemos alguna adversidad Y sale el cáncer ¿Quién estuvo en esa capacitación? Extraordinario, cierto Yo quedé sorprendido Todos tenemos la enfermedad Pero otros las activan ¿Pero por qué las activamos? Por nuestros Los secretos Muy guardados En tu corazón Y no expresarlos Producen cáncer de garganta Lo sabían Salud y medicina holística Todas las enfermedades La soberbia y el orgullo Producen dolor en las piernas Lo sabían Esa gente que tú ves Que está aquí No sé qué Orgullo Soberbia Ustedes la descargan acá Claro Espero que está más Tú la soberbia que tienes En tu corazón Eso es que se mierda En una muleta Yo cuántas veces No he estado Por un proceso Donde las piernas me duelen Porque tengo Este es mi cuarto implante de cadera Y mi recuperación Dura tres y cuatro meses La soberbia Y del orgullo Son enfermedades Que se producen Y la cura Tus pensamientos Necesitamos sacar Todo ese Toda esa cosa Que hay dentro de ti Y quiero que te pongas De pie Y vas a agarrar La pareja que tienes En pie Tú contigo Tú contigo Tú contigo Tú contigo Uno por uno Pero de pie Y los que trajeron Celular por favor Guárdenlo Y pónganlo En vibración O en vibrador Tú con alguno de ellos Vámonos Tú no Tú tengas conmigo El asistente Por favor Van a guardar Se van a poner frente Con frente Y se van a tomar la mano De esta mano Y se van a poner así De frente Yo voy A colocar ¿Listo? 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 La boca hoy Cerradita Solamente Va a utilizar La expresión De tus ojos Y el tope De tus manos ¿Listo? Quiero que miren Fijamente Yo me miro aquí En el espejo Para decirme O guardigón Todo vas a mirar Fijamente Hola 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 Un poco así Bueno Está bien Sola Mira Fijamente La persona Que te miren En frente Si alguna vez Has preguntado ¿Por qué no cierras En tu negocio? Aquí va a haber Una respuesta Yo necesito Que descubras Por qué no estás Utilizando tu corazón Para acelerar A aquellas personas Yo necesito Que tú atraigas Al mundo Miles y miles Y miles De personas Pero tu cobardía Tu tristeza Cállate No es que Este es un ejercito Para no hablar Solamente Son tus ojos Los que hacen Que tus negocios Cierren Toda esa paja Que hay que hacer En un negocio Eso no sirve Paja que no me quieren creer Tú solamente Cuando decime a la persona Y mirarla a los ojos Y decirle ¿Cuál es tu sueño? Y ella decirte Mi sueño es este Yo te voy a acompañar A ti A que tú hagas Tu sueño real Esa persona Va a entrar en este negocio Que la interloquila Que el payaso Que el no sé qué Que esto sirve Para que te vas a ganar Miles y miles de dólares Pura carreta Necesito que con este Mira No me mires a mí A la persona Que tienes enfrente Y tú quédate sola Sí Mira fíjame No me mires a mí Olvídate de mí Yo otra vez te voy a guiar Mira Sigue mirando Fíjame La persona que tiene enfrente Si estás nervioso Tragas saliva Si te ríes Es porque definitivamente Esas son las cosas Que le están pasando Cuando estás frente a frente A una persona Tus manos te sudan Tragas saliva Te ríes En fin Buscarte Pues aquí se desnice Entonces ¿Sabes? Como una amiga Otra vez Por favor Sigue mirando Y no tuve las manos De la persona Que tienes enfrente Agarra las manos bien Siente tu energía Sigue mirando Sigue mirando Sigue mirando A la persona Que tienes enfrente No se trata de la canción Se trata de ti Si en tu vida Ha pasado algo Que no te ha gustado Es el momento De comenzar A sacarlo De tu corazón Porque yo requiero Tú requieres El mundo quiere Que tú seas exitoso Y para poder exitoso Tienes que sacar Toda esa mierda Que hay dentro de ti Todos tenemos mierda Adentro Hay que sacarla No en el estómago ¿Alguna vez nos han dicho algo? Nos han dicho feo Gordo Enano Cabezón Mami trae el castillo Para peinarte ¿Qué es lo que han dicho? Patón Un zapato tan feo No son de marca Ojona Mala amiga Gorda Chiquita Fea Vaca A todos nos han dicho cosas No sirve para nada Bueno para nada Fuiste maltratado Fuiste peonado Fuiste abandonado Por la mujer que amabas Fuiste abandonado Por el hombre que amabas Te dijeron feo Te dijeron coro Te dijeron chiquito Y gato Pobre Esto que lo saques de tu corazón Y con la cabeza Y vos Mira a la mujer Y diga Dentro de tu alma Yo perdón Y me perdono a todo el mundo En esta tierra Sigue mirando Si has consumido droga Y has maltratado tu cuerpo Es el momento de pedir perdón Si has tomado un niño mejor Si has tenido la relación con una mujer Y con muchos hombres Si has tenido una relación homosexual Es el momento de sacar de todo adentro Si alguien te violó Es el momento de sacar de todo adentro Y pedir perdón por ti Por tu cuerpo Si has durado de Dios En algún momento Es el momento de decir perdón Si has maltratado a ti Y se han hecho uni Si has maltratado a tu mamá A tu papá Si tienes problemas con mamá Si tienes problemas con papá Si has insultado Si no has dado gracias por la vida Si has maltratado Si ha robado Si ha robado de un almacén De su perte y de lo que sea Si ha cogido un esfero de más Si ha dicho algo en contra de tu gente Perdóname 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 Si has pensado más de sí mismo De algo que quiero Es tú Cuántas veces más ¿Cuántas veces más vas a permitir Que ese odio En tu corazón Por lo que te dijeron Por lo que te dijeron Que esté dentro de ti Vamos a limpiar los ojos del alma Mira la persona que tienes enfrente Y cuando tú dices perdón Perdón, 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 perdón Porque ese que está aquí Entonces es una persona que te ha ayudado En el pasado Se ha maltratado a una mujer Se ha maltratado a un hombre Mira la persona que te dijeron Porque hoy Después de esta sesión Vas a salir a comer todo el mundo Necesitamos que vueles viejas Porque eres un águila Una vida fuerte y poderosa Un campeón Un líder Y esto que arranca Arranca de carros Que me está limpio Quiero de gasolina Se ve mirando Se ve mirando Se ve mirando Cuántas veces me ha habido Es que todo Es que todo lo has dicho Se ve más del mundo El mundo está en tus manos Cuando tu mirada está limpia Tu corazón está limpio Te burla y te burla Y te burla de ti mismo Porque sabes Que es lo dentro Sobre el juego Que es tu mediocridad Que es tu tristeza Que es tu falta de perdón Y que es tu falta de amor por ti Sigue mirando Sigue mirando Si te duele Si te duele no me importa Me paro por ti Por tu sueño Si la barca no se mueve A tu manera Tú te quitas El que se quiera ir Se puede ir No me importa El que se quede Es el líder Con que queremos construir un mundo Sigue mirando Y acércate un poquito más Con esta canción Si tienes el problema Con papá Llegó el momento De acordarte De ese papá Luna media Si tu papá se fue Es el momento De decir papá Perdón ¿Qué problema tiene con papá? Sácalo de tu corazón De tanto De tanto De tanto De tanto De tanto De tanto Porque tú estás ahí Porque tú te fuiste Pero te lo lo que te sientes Que lo vas a decir Sin abrazarme Pero somos Tan distintos Saca todo ese Cosa Si tu papá está vivo Le vas a decir Quiero Te amo Quiero Te quiero Perdóname por todas Las cosas que te dije Perdóname por no hacer Tu vida más fácil Papá Sabes que Te quiero Si lo vas a abrazar Como se lo mereces Hoy es el día De decírselo Papá Te quiero Pero es lo más importante En mi vida Como perdóname por el viento Y se fue Te fuiste Pero sabes Que hoy siento Que estás cada día Más cerca Conmigo Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Te amo Te amo Te amo Aunque no estés Tienes los ojos buenos Se me olvidó decir Y abrazarte Ya que te fuiste Se me olvidó Y no te lo siembro Hoy te lo digo Papá Te fuiste Y te amo Gracias por darme la vida Gracias por traerme Gracias por quererme Tengo los ojos por ti Tengo la boca por ti Pero ¿sabes qué? Hoy en mi día Decirte Te amo Que a mí Te amaré Por siempre Yo tengo los años nuevos A mí se me fue mi padre No le pude decir Que me amaba Yo hoy se lo digo Papá ¿sabes qué? Te amo Quise estar contigo El día de tu muerte Y no pude El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya camina Sigue mirando Como perdonando el viento Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y acércate un poco más Y reírte Que esto es serio Acercate un poco más No importa que tan cerca Si te tienes que dar Conchí con conchí Y con pipí No importa Aquí no está La persona que tiene Te trata de Tu sueño De tu ventaja De tu perdón Te trata de Te estoy seguro Que de aquí hoy Salen volando Te estoy seguro Que te vas a personas Que tú quieres ser Para lograr Cosas extraordinarias Quiero gente de éxito Gente de fortuna Gente que se pare por el mundo A transformar la vida Allá afuera Porque Colombia lo necesita Porque América lo necesita Porque tú lo requieres Para lograr Tantón De la vida . ¿Qué va a lograr? ¿Qué va a celebrating? ¿Qué va a lograr? por el lado del alma realmente el amigo en todo camino y por nada está siempre contigo los pasados y tú no cambiaste por fuertes que fueran los bienes vamos a sacar un poco más y vas a hacer lo siguiente es tu corazón y vas a buscar que verdaderamente tú eres realmente paciente y vas a acercar y vas a hacer bien pegado en ciertos momentos difíciles que hay en la vida buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siento en tu vida y cansado de que no eres mi amigo de Bamba en toda formada con risa y abrazo festivo a cada llegada te dices verdades tan grandes con frases pacientas tú eres realmente paciente de horas inciertas no preciso ni decir por eso que te digo pero así sentir que eres tu vida y al amigo no preciso ni decir por eso que te digo pero así sentir que eres tu vida y al amigo no preciso ni decir por eso que te digo pero así sentir que eres tu vida y al amigo no preciso ni decir por eso que te digo realmente gracias por estar ahí gracias por permitirme la oportunidad de estar contigo vuelve y le toma las manos y sigue mirando uno sabe lo que esto significa para tu vida mirar estás pasando a otro nivel sigue mirando más cerca bueno aquí no se trata de esto cuántas veces vamos por el mundo y nos miramos y ahí es donde están los verdaderos secretos sentir, oír, hablar, abrazar quiero que traigas a tu mente cuál es ese sueño que está guardado en tu corazón y te imagines si es una casa si es un carro si es un Lamborghini qué carro quieres qué casa quieres cómo te ves en dónde en qué barrio con tu familia cómo te ves este 24 de diciembre este 31 con cuánto dinero cuánto te vas a ganar en este negocio quiero que hagas en estos momentos traigas tu sueño a tu mente vamos a hacer imágenes mentales vamos a congelar tu sueño cuál es ese sueño que está en tu corazón vamos a incubar el sueño ¿cuál es ese sueño? ¿cuál es ese sueño? cuando quieres revelar cuando quieres revelar cuando brindas perdón en lugar de rencor hay paz en tu corazón y la historia y la historia que hicieron la canción que salió no era eso que me equivoqué pero finalmente era para mí mi camino y su dolor cuando miras la estrella te oculta la niebla hay paz en tu corazón y la gente está esperando por ti por entregar ese corazón por lo que hay dentro de ti todo el mundo dentro de ti ¿sabes por qué? por el miedo en tu corazón a la gente quiero de mi de tu alegría de tu paz de tu amor de tu comprensión de tu compromiso de tu responsabilidad que el mundo entero pide más cuando brotan canciones cuando aceptas el error cuando encuentras lugar para la libertad hay una sonrisa más cuando llegan al sol y se van en contención cuando quieres llegó el momento en el mundo todo ese poder y esa fuerza en tu corazón y eso es lo que hace que tú dentro de ti lo afines en tu vida y eso es lo que hace que te van a sobrar en tu vida y gente te aseguro que tu vida hoy va a ser diferente te aseguro que tu vida hoy cuando te desamante porque tú tienes que dar pregúntale a la gente cuál es tu sueño y lo voy a hacer de allá afuera no se trata de saber el negocio ni de tanta paja se trata de que tu corazón esté conectado con el mundo de afuera hoy yo te enseñaste a conectar porque nadie conecta porque no queremos oír no queremos escuchar y no queremos ver hoy estás viendo estás escuchando y estás sintiendo hoy estás en otro nivel dale con esa canción cuando la noche se acerque cuál es tu sueño en tu casa que fue de la vida con la luz que da después danse en mi sentimiento y no quiero que no me vayas a los ojos y que no preguntes nada más quiero que no me vayas en tu vida que ya no puedes parar paso las horas fumando oyendo y me entiendo la misma canción porque el tiempo que no me vayas es el 24 de diciembre con tu familia tú gastando las de la navidad y cuba ese sueño la familia feliz no importa quién te fue importante quién te quedó porque ellas están con ti cuánta gente cuántas cubas cuántas manzanas cuántas tocas danse con toda tu familia trata de incubar tu sueño luego el siguiente año cuánto te vas a ganar mensual cuántos miles de dólares mil, 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 mil a tus ojos dime hablar por favor cuántas fracas que hay en tu bolsillo en el 2016 llegó el momento de decir mi sueño vale mi sueño es este ese sueño que hay para todos tu familia hermanos papás vivos todos juntos llegó el momento de tu vida cuba tu sueño esto se llama proceso de incubación por todo lo mal algo bueno te da quiero que me ingres a los ojos y que no preguntes nada más quiero que esta noche suerte con esa alegría que ya no puedes guardar que ya no puedes tus sueños sean las que se van y me estoy volviendo en mi pan y mi padre no hay las que se van a amar todo lo que es siempre ahora sí llegó el momento de romper el silencio quiero que le dices a la persona que tiene enfrente cuál es ese sueño que he guardado en tu corazón mi sueño es este y mi compromiso contigo y mi compromiso yo te voy a contestar mi compromiso contigo es que primero cuál es ese sueño con peros y detalles de qué color es tu casa si amarilla blanca azul cuánta gente hay en él cuánto cuesta la casa cuántos cuartos tiene sáquese sueño y cúbalo y díselo a la pareja que tienes al lado de qué ý díselo a la parte de tesoro a la fe de Anna cuesta la casa chica qué excuse chicas chicas justo y y y y y y el es no 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 gracias a la vida que no ha dado tanto en los brazos, que cuando los hablo reflejó el estudo, 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 usted va a hacer eso, esto se llama susurro, no es nada sinastrofensia ni nada, para que no haya confundirse, se va a acercar y suavemente Elkechuchó le va a hacer el cabello así y le va a hacer... Al oído suave como susurro, Valentina, Valentina, yo te veo amorosa, te veo grande, te veo exitosa, te veo comprometida, te veo una vida cariñosa, tu sueño se va a ser realidad. Al oído, Valentina, ojo, esto es importante porque estamos en un ejercicio donde va de la boca a los oídos, le pregunta el nombre y le hace susurro, como yo te lo enseñé, ¿listo? Por ejemplo, Valentina, señalaje como esto, podemos comenzar, uno, dos y tres. Diga, ojo, yo quiero oír un poco susurro, no tiene porque no viste ninguna voz, susurro, silencio, son susurros, y le agarran la cabecita, así, diga, ¿eh? Chicos, esto es serio, esto es serio, esto es otra formación en el subconsciente, dale. Uno con un pareja, pareja, a ver, se hace el susurro. Solo susurro. Oye, ¿ya ha terminado? ¿Ya ha terminado? ¿Ya ha venido su susurro? ¿Cómo lo canta? Las palabras que están bonitas, te veo amoroso, te veo poderoso, te veo responsable, te veo capaz, una cantidad de cositas, tu sueño te va a hacer real. ¡Venga, un fuerte aplauso! ¡Venga, un fuerte aplauso! No te va a pasar a mi corazón, cierra tus ojos y cuéntale a tu subconsciente cuál es tu sueño, sin hablar. Incuba tu sueño, incuba tu sueño, cierra tus ojos y pídele a tu cuerpo, a tu corazón, dale gracias por todas tus células y dile, mi sueño es este. ¡Venga, un fuerte aplauso! ¡Venga, un fuerte aplauso! ¡Venga, un fuerte aplauso! Grata tu sueño, el corazón es este, maz internacional,lanast escolares y todavía no he encontrado apply for your FE MOTORS que ha soñado con su risa, que ha pasado por su casa, que ha venido porque quiere ser feliz. Y una vida en donde queramos pedirle, como tú decís, me ha tratado con el corazón. Y esta es la palpitación y tu esfuerzo, no lo deseas estar bien. Recordar en cada cárcel, escribir con las palabras que se me hacen cada verso que te di. Y con el tiempo te pensaba hacer la amistad, y con la lluvia consolada, tu ausencia. Y con el tiempo yo sabía que un día morirías por vos, te lo dije cantando yo, te lo dije en el pleno. ¡Gracias, un fuerte aplauso! ¿Qué sentiste? Emoción. Emoción, esa emoción, para que te vuelvas adicta, ahí tu corazón. Cuando descubrimos dónde están las emociones de felicidad, entonces comenzamos a saber que estoy feliz cuando siento algo dentro de mi cuerpo. ¿Tú qué sentiste y en qué parte de tu cuerpo? Sentí emocionado. Pero ¿dónde está esa emoción? Solo en lo que has sintido tu corazón, palpitaciones, cosquillas, ¿qué sintió? Se ha agitado tu corazón. Y el sentido de ti, que comiences a hacer una emoción, va a tu cuerpo. Algunos lo sienten en la garganta, en la saliva, en los pies, y eres tomado con costado, adicto a esa emoción. Y de cada vez entonces, polarizarte hacia la felicidad. Que te vuelvas inclusive adicto a las emociones y a los sueños, lo sentiste. La mano te sudaba, ok. Déjame ver tus manos. Las manos están sudorosas. Y muchos tienen las manos sudorosas. ¿Por qué? Porque estamos cambiando la adrenalina. Estamos transformando los neuropéctidos de adición a la infelicidad, por volver la felicidad. Cuando una gorda, sobrepeso, obeso, ve comida, pide comida, 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 comida. ¿O no? Porque las células adictivas salen con los neuropéctidos para hacer que tú comas. Lo mismo con un hombre infiel. Cuando ves mujeres, mujeres, teta, comida, pues vas a comer. Lo mismo, te vuelvas adicto a esas emociones. Y hay que sacar todas esas emociones para reemplazarlas con las emociones positivas que nos va a dar nuestro sueño real. Y volvernos adictos a esas emociones positivas, no a esas células dañinas que nos dejan ser felices. ¿Listo? ¿Tú qué sentiste y dónde lo sentiste? Emoción y arrepentimiento. Emoción y arrepentimiento. Cuando conoces a una mujer y te enamoras, ¿dónde sientes las cosquillas? ¿En el estómago? ¿Cierto? En el estómago, aquí en el corazón. Y si la tienes para otra cosa, ¿dónde lo sientes? Todo se siente. Lo que pasa es que negamos los sentimientos, ¿entiendes? Cuando nos volvemos adictos a hacer estas cosas buenas, tú te las vas cambiando. ¿Qué sentiste? La verdad es emoción, porque pues, supe cómo entender lo que quería y lo que iba a ser. ¿Cuál es tu sueño? Pues mi sueño es poder hacer algo por mi familia, que todos... ¿Y qué vas a hacer por ti? Pues a mí me gustaría que ser como persona. ¿Quieres ser como persona? ¿Qué más? No sé, pues a mi gusto es viajar. ¿A dónde quieres viajar? La verdad me gustaría viajar por Europa. ¿A qué parte de Europa? Escandinavia, me gusta mucho. Escandinavia, ¿a qué parte de Escandinavia? Noruega. Noruega, ¿qué harías en Noruega? Los hijos de los dios. Ok, ¿y qué harías allá? ¿Qué más quieres hacer? No sé, proyectarte con la naturaleza. Proyectarte con la naturaleza. Esto hay que ponerle... ¿Para cuándo lo quieres? Fecha. Lo antes posible. Lo antes posible. Fecha exacta. En la tierra del hombre los sueños tienen límites. ¿Qué sentiste? Por allá atrás. ¿Y cuál es tu sueño? ¿Y cuál es tu sueño? Pero ¿cuál es uno de los más importantes, relevante? Lo más importante es estar tranquilo con el gobierno. ¿Cuáles son las metas que tenemos? ¿Cuáles son las metas? De aquí a enero. A enero del 2015, 16 o 20. 16. ¿2016? ¿Qué quiere el 2016? 16. Tres caballos. Tres caballos. ¿Cómo quieren los caballos? Negros, blancos, azules. No, tienes que ponerle color. Porque el universo no es incoloro. Ni inodoro. Dos caballos negros. Y una yegua. A que produzca con el caballito. A los sueños hay que ponerle toda la especificidad del mundo. Tienen que ser bien específicos. Para que salgan en realidad con fecha y cuánto valen con dinero. ¿Listo? Bueno, diga a la persona que tienes al lado, con tus ojos, yo confío en ti. Dile a la persona que tienes al lado, yo confío en ti. Y busco una pared y todos con todo digan, yo confío en ti. Y para finalizar, regálate el aplauso que tú tenés. Y para finalizar, regálate el aplauso que tienes al lado, yo confío en ti. Que tenías tiempo que no veías, que te van a llamar. Si haces la tarea. ¿Sabes qué? Papá te amo, mamá te amo, hermano te amo. Y sonríe. Y da gracias por la calle con todas las personas que te encuentres. O con tu hombre, ese es gracias, 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 gracias. Y vas a descubrir que miles de personas van a estar contigo. Van a aparecer miles de ángeles a tu rescate. Brindándote la oportunidad de estar en su corte y apoyo para ti, para hacer tus sueños realidad. El que sea. En este negocio, en el de la constitución. Que hoy está a punto de hacerte realidad, porque lo incubaste. Quien incuba sus sueños lo hace posible. Y dice, señor, gracias por mi sueño o en lo que creas. Gracias nuevamente y gracias, gracias. Bueno, listo. Esperen, no hemos acabado. De los... ¿Qué frase acá tenemos el salón? Hasta las 7. Hasta las 7. Bueno, vamos a empezar con este proyecto más o menos a las 6 y 20. Ah, pero deja que al fin de este proyecto, él tiene tiempo de apoyo. ¿El centro de apoyo? A las 7 y media. A las 7 y media, ok, bueno. Entonces igual, tenemos un segundo, una de las cosas que... que hemos aprendido con Efra, con las personas que él ha mentoreado. Ahora lo que he aprendido es que el entrenamiento sea una guerra para que tu guerra sea un descanso. ¿Qué quiere decir eso? Si se lo sé de si van todos los botones, como dice usted, si tiene una garganta, si también usted, no sé, se le va a dar una lágrima de alta mano. Entonces, le doy un fuerte aplauso a... Ok, tenemos presentación en las 7 y media para que llegara a todos. Entonces, ¿cómo vamos a funcionar ahora? Son las... Cuarto para las 6. Tenemos una hora y cuarto. Tenemos que ser súper... Como comprimidos todos los que vamos a capacitar. Vamos a hablar sobre los productos. Juan Díez, lo que fue ayer, no, le van a tener... El centro de apoyo es que esto simplemente es desarrollo personal con un producto agregado, ¿ok? Acá es el desarrollo personal. Si ustedes creen, confían, van a obtener liderazgo. Si alguien de afuera les va a decir, como vea, eso ya no le va a servir, lo que le van a decir es mentira, le está dando la cabeza. Analice. Esa persona externa tiene lo que usted quiere. Si no tiene lo que usted quiere, quiere entonces, usted va a ver qué decisión. Toma esto. Entonces, ahora los voy a dejar con una de las personas que nos va a enseñar qué hablar sobre los productos, qué tienen, para qué sirven. Y la verdad, esta capacitación es súper importante porque cuando nos fuimos, nos dieron muy, muy buenas referencias de esta capacitación especial. denle un aplauso fuerte a Santiago Itraro, ¿vale? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Vamos. YUNES se enfoca en seis líneas principalmente. Empieza por línea y cada línea tiene sus seis productos. Entonces, la primera línea de Luminés es rejuvenecer, para que anoten. Rejuvenecer, ¿por qué? Porque cuando ustedes le están diciendo a la persona de qué producto les va a rejuvenecer la piel, entonces los vamos a ir por. Entonces, rejuvenecer es con Luminés. Entonces, como ustedes saben, Luminés es crema. Entonces, va a estar crema por crema, para que sepan no solo aplicación, sino que vele si los trae y cómo se usa. Entonces, la primera crema es una crema limpiadora. Entonces, la crema limpiadora, la clave es eliminar impurezas de la piel. ¿Por qué? Porque tiene algo llamado hidroxiácidos, que entran en la piel, limpian la célula y remueven las impurezas. Evita las bacterias y la formación de grasa. Para resumirlo, esa es la función limpiadora. Ahora, ¿cómo se usa? Entonces, la persona debe humedecer su cara con agua tibia. Segundo, aplicar el gel, porque es una especie de jabón, masajear durante 20 segundos y luego lavar completamente. Este es el primer paso después de la ducha. Ahora, la segunda crema es la crema corporal. La crema corporal es que se enfoca en hidratar la piel, darle una mejor función y protegerla. Entonces, la crema corporal se aplica como cualquier otra crema después del baño a nivel corporal. La tercera, entonces, el suero es la clave de huminés. ¿Por qué? Porque el suero tiene los factores de crecimiento más de 200 que van a inducir a una mejor comunicación celular para rehidratar, reformar y reponer nuestras células. Por eso, tiene el gran efecto de quitar acné, manchas y cicatrices. Entonces, anoten ahí la clave del suero. Estimula, repara, sana y repone. Entonces, otra vez. Estimula, repara, sana y repone. Cuando una persona les pregunte cómo el suero hace esto, es formando de nuevo elastina y colágeno. Esa es la gran clave. Por eso es que el suero en un periodo de una semana, genera disminuciones del 27 al 37%. Y en un mes, a tres meses, disminuciones hasta el 85%. En manchas, cicatrices, en cicatrices están estrías, manchas de sol y acné. Ahora, no sirve para todo tipo de cicatrices. Porque hay cicatrices llamadas keroides, que son cicatrices montadas. No sé, siempre hay alguien que sale con una cicatriz. Yo, ¿tienes una? ¿Sí? ¿Habuesto? Sí. Depende de donde sea. Es el gozo. Ah, bueno. Sí, esa. Esperen. Bueno, los que vayan a salir, eso es que lo he dicho. Exacto. Es una cicatriz montada. Entonces, ahí el suero. No. Perdóname. Los que vayan a salir, por favor, cierran la puerta. No podemos volver a entrar. Se van a perder la información. Ni cómo hacer un evento casero. Se van a perder la información sobre los NKWords que vamos a dar. Se van a perder sobre qué son las más pobrezas de entrada. Cuántos cupos tienen. Entonces, por favor, ya saben, ¿vale? Es súper importante. Y entonces, por favor, ponle mucha atención y te vamos a conocer. Listo. Entonces, para que el oides no funcione. Elastina y colágena. Esa es la clave del suero. ¿En cuánto tiempo? En aproximadamente tres meses. Tres meses. Gracias. Listo. Ahora, esa efectividad del 85% se logra con las seis líneas de luminesio. ¿Listo? Porque esa es la clave. Hidratar, proteger, reponer y que todo el conjunto que quiera más mejor en la piel. Ahora, la cuarta. Complejo hidratante. El complejo hidratante tiene algo clave que es el factor protector solar 30. Es lo que nosotros nos aplicamos en el bloqueador. Pero el problema es que es 30. Y el 30 solo nos protege esta luz convencional. Entonces, si ustedes usan bloqueador, después de aplicarse el complejo hidratante, se pueden aplicar el bloqueador. ¿Listo? Esto no significa que les va a proteger del sol, porque después hay confusiones, hay problemas. La clave de esto es que no es grasa, porque las mujeres se caen de las cremas. Entonces, es tipo no grasa. Y además de esto, tiene moléculas que hidratan la piel a nivel profunda. Entonces, nosotros tenemos dos capas en la piel, la epidermis y la dermis. Esta crema llega hasta la dermis. Entonces, desde lo más básico nos va a hidratar la piel para mejorarla. Ahora, tiene extracto de manzana, lenteas, sandías, algas y demás que van a retener el agua en la piel. Al retenerlo, va a apurar el agua en la piel con el sol normal, con el calor, con rayos UV y demás. También tiene vitamina C que nos va a disminuir las manchas. Ahora, por último, entonces, es la crema de la noche. La crema de la noche nos va a brindar una reparación. Entonces, anoten, en dos horas muestra resultados y en el 85% de mejora en dos semanas. Entonces, si ustedes se acuestan a dormir, pues nos van a levantar dos horas después a mirar si se repararon. Pero, en efecto, es dos horas. Esto no significa que el primer día ya ustedes van a anotar un cambio exagerado. Dijeron que es un conjunto de usos durante una semana, semana y media, y van a empezar a anotar los resultados y los cambios en su piel. La noche corrige y fortalece. Esa es la clave. ¿Por qué corrige y fortalece? Han escuchado a la uña. Eso es usado para cicatrices. Es una crema. Es que la venden como en las cintas naturistas y eso. Sirve para cicatrices. Entonces, esto tiene extracto, el mismo. Y tiene otra planta que es antioxidante, antiséptica y antiinflamatoria. Todos los días los rayos UV, los rayos de los mismos computadores, los mismos celulares, botan unos rayos que dan en nuestra piel. Nosotros no sabemos eso y todos los días tenemos micro laceraciones en la piel. Por decirlo así, micro cortadas. Esto lo vamos a prevenir con esta crema. Y usando el conjunto total, vamos a tener una mejor reparación de toda la piel. ¿Alguna pregunta? Sí, una. La que no a 1, 2, 3 tiene algún nombre. ¿Qué más? 1, 2, 3. No, pues o sea, la que no te está ahí, ¿tiene algún nombre especial? No. Sí, hay que estudiar ese como hidratante, suero, líquido. Exacto. Limpiadora, suero, corporal. Si no, pues en la presentación viene en inglés. Eso es lo único que tiene. Eso es prácticamente tipo alergénico. Tipo alergénicos, todos. ¿Tiene algún tipo alergénico? ¿Tiene algún tipo alergénico? ¿Tiene algún tipo alergénico? Exacto. ¿Uno es cero de verdad? Sí. Ya, vamos para eso. Sí, una pregunta. Espérame. Tengo una persona que tuvo hace poco infección a nivel piel. Estuvo con antibiótico, con tratamientos, son todos como rematíquedas, piel, no sé qué. ¿Cuánto tiempo después de que le pase esa infección podría usarlo? Lo recomendar es de 1 a 2 meses. Porque es de periodo de sanación de la piel. Gracias. Me pregunta, ¿las personas que tienen rosacea, que tienen enfermedad crónica, pueden parecer médico? Es mejor que vaya con recomendación de médico, muestre la crema. Y otra pregunta, ¿esa crema tiene parabéns? Dime. ¿Esta crema tiene parabéns? Sí. ¿Sí quiere? Sí. ¿Por qué? Es una molécula que ayuda a la reparación celular. Parabéns. ¿Parabéns? Sí, sí. Bueno, y por último, está la mascarilla. Entonces, la mascarilla es recomendada usarla como el complejo hidratante dos veces por semana. Entonces, en una semana, digamos, no sé, el martes nos van a aplicar el complejo hidratante y lo que se van a aplicar es la mascarilla. ¿La mascarilla cómo se aplica? Entonces, de manera ascendente, la dejan 20 minutos, la retiran y la van. La gran ventaja de esta mascarilla es que hidrata. Entonces, no solo se están poniendo la mascarilla que les va a limpiar, sino que a la vez los va a hidratar. Por eso se puede reemplazar por el complejo hidratante. Dime. El periodo es de 15 a 20 minutos. No te va a afectar porque esto no quema, esto no hace nada fuerte, pero si en 20 minutos no te ha acercado, pues la idea es que te apliques aire y apenas te sequen, te la retires. ¿Tienes que hay alguna selección de que te abraza a pesca? No, todos y jueves. No, 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 no. Es que yo te quiero preguntar, es que yo trabajo con el médico, si yo hago con el médico, si yo hago con el médico, pues a manejar ese tema, ¿sabes? Quiero que me deshidraten, ¿por qué la fórmula todavía no está patentada después de tantos años de, pues que lleva en el mercado? Lo que pasa es que... Sí, yo le llamo esto, y lo que pasa es que el doctor Neyar Neumann no ha podido patentar eso, porque él llevaba otro estudio de la mano. Entonces, o los patenta al otro, porque, o sea, no puede patentar este solo, sino patenta al otro, por eso está demorado. Eso es lo que yo te doy de información, no se puede hacer nada diferente. Una pregunta es que, yo creo que estamos buscando los parabenos, y en la página me sale que es sin parabenos. En la página me sale que es sin parabenos, yo tengo la información que es con. Lo que pasa es que lo que yo tengo entendido es que los parabenos son concepales artificiales que presentan, o sea, que están presentes en sus productos de belleza, que hacen los estrógenos artificiales que vamos usando, y a nivel hormonal, mucha gente que cuando va con los psicólogos dice que, pues, nada. Lo que pasa es que, en lo que yo he leído, son modificaciones específicas de memorabilia. ¿Pero es artificial? Sí, todo esto es artificial, nada es natural, sí. La última pregunta, ¿expertencia de inventar más consejos para que también tengan esta fórmula? ¿Alguna otra crema o algo? No, pero no. Santi, ¿quién es algo? Bueno, como tenemos un tipo de reducción, ¿qué te parece si explicas a profundidad tres productos o explicas seis modos que son, que tienen, para que sirven? Sí, es que se va a la demorada. Ah, listo, listo, dale. Listo, ahora vamos con la segunda línea, Instantly Ageless. Entonces, tiene una molécula que se llama argirelina. Esta molécula tiene el efecto contrario al botox, porque la gente les va a preguntar que si esto se parece al botox. No, el botox genera una espasticidad, que significa endurecimiento de los músculos. Ese es el efecto del botox. Ahora, esto va a generar una relajación. No nos va a decir el efecto molecular y todo, pues porque nos demoramos mucho. Pero lo que tienen que saber es que genera una relajación muscular. Las arrugas se generan porque los músculos se empiezan a contraer. ¿Listo? Entonces, al relajarlos, evitamos las líneas de expresión y las arrugas. Tienen también silicato de aluminio, magnesio y sodio, que nos van a brindar una mejor elasticidad celular. ¿Estos son los ingredientes que ustedes tienen? Sí. La siguiente, Reserve. Entonces, Reserve está con 3-veratrol. El resveratrol lo obtenemos de las uvas. El principal antioxidante que obtenemos de las uvas va a competir de manera directa con los radicales libres. ¿Es un radical libre? ¿Todos? Yo no. ¿No sabes? Bueno, un radical libre es una molécula que llega a dañar la célula. Entonces, haz de cuenta que es un balazo que le llega a la célula. Bueno, los antioxidantes se encargan de evitar ese abarazo. Digámoslo así, muchas veces. Exacto. Vamos a brindar la célula mente a los daños expuestos. La principal manera de daño por radicales libres es ante una estimulación fuerte, ante danosol, estrés o radioenfermedades. Entonces, el Reserve de los efectos dañinos de los radicales libres. Los radicales libres inducen a un daño celular que nos va a generar cáncer. Entonces, pues hay personas que tienen predisposición al cáncer, otras que no. Pero, en general, tomando el Reserve, vamos a tener una mejor condición de vida. También tiene Akai. Sé que algunas personas lo han escuchado. Tiene Granada y tiene T-Verde. Son los componentes especiales. Por eso es un antioxidante tan poderoso. Ahora, Finitin. Tiene una molécula que está en el proceso de ser patentada, que es la TA65. Entonces, todos tenemos unos cromosomas que tienen unos telómeros. Los telómeros es esta función. ¿Sí? Todos ven. Listo. Los telómeros se van a ir acortando con el tiempo y con el paso de los días. Esto se debe a alteraciones y la célula ya está programada para que sus telómeros se van a ir cada uno cada dos días, cada minuto, cada uno. Entonces, los telómeros se van a ir dañando, se van acortando, el ADN se va destruyendo y nuestra célula va a morir de una manera programada, lo que nos explicaba el doctor. Entonces, con Finitin vamos a evitar que los telómeros se acorten de manera rápida. Vamos a hacer que se mantengan y le vamos a dar un poco más de vida y una mejor funcionalidad a la célula. No es recomendable, o sea, una célula no debe vivir, digamos, la célula tiene una vida programada de 120 días y la célula vive 500, esto no les va a causar eso. Simplemente le va a dar un mejor funcionamiento a la célula y un poco más de vidas. ¿Listo? Porque esto se lo pueden preguntar. Ahora, AM y PM AM son vitaminas, PM también, la diferencia es la función. Entonces, AM, vitaminas esenciales que nos van a brindar energía natural y saludable. No es tomar un energizante que tiene taurina, guaraná y eso, vitaminas que nutran a la célula y la célula está con su funcionamiento totalmente normal, regulado y vamos a tener la energía normal. Entonces, ustedes se toman esto en la mañana, van a estar viendo, les va a dar el sueño normal, nos dan clase y todas las demás cosas. Ahora, PM. A todos nos han dado sueño después de almorzar. A todos. Esto es por algo que se llama marea alcalina. La marea alcalina es por una, se genera una alcalosis en el cuerpo, por eso está bicarbonato y moléculas que le dan una alcalosis al cuerpo. Entonces, se nos da la marea alcalina, nos da sueño, normal. Ahora, con PM vamos a tener un efecto similar, no inducido, de sueño. Simplemente vamos a descansar bien por las vitaminas que trae. Exacto. AM es para estar bien en el día y PM es para descansar de manera natural y un poco mejor. ¿Cómo se dice que se llamaba alcalina? Marea alcalina. Ese es el efecto, así se llama. Ahora. Tenemos una línea para mantener el cuerpo equilibrado, entonces es el zen. Zen para que nos sirve para quemar grasa, mantener un estado atlético o aumentar masa muscular. Entonces, el ejemplo perfecto para el fit, Sanchi, tú no quieres aumentar masa, te quieres mantener, pero tampoco quieres quemar. Te vas a tomar el fit, porque tiene aminoácidos que te van a mantener y te van a ayudar a quemar lo normal. Una persona que quiere aumentar, entonces Johan, te vas a tomar el pro, aminoácidos, post ejercicio. ¿Listo? Y shake. No sé qué quieras, Pablo quiere quemar. Entonces Pablo se va a tomar el shake y va a quemar grasa. Shake quema. Fit mantiene. Pro aumenta. ¿Listo? ¿Listo? Shake son cápsulas. La recomendación de toma es dos antes del almuerzo. Sí. Fit es un sachet que se mezcla en agua. Y pro es un batido. No reemplaza comidas. No es un suplemento, es un complemento. ¿Listo? Entonces, haces este ejercicio, te lo tomas y empiezas a aumentar de masa porque tiene aminoácidos que ya van a sonras. Y por último, está Bidacel. No. Te lo puedes sumar en cualquier momento del día. Solamente una vez al día. Sí, o te lo puedes sumar dos. La recomendación es de una a dos. Ah, pero hay diferencia horaria entre unidad. No. Y por último, entonces, tenemos Bidacel. Bidacel es un arroz. Entonces, ustedes van a preguntar cuál. Un arroz. Arroz. ¿Qué diferencia de este arroz al normal? Bueno, primero, es un polvo. Segundo, no contiene gluten ni nada artificial. Tercero, es un complemento también. La gran propiedad es que es cultivada en Tailandia. Entonces, está en una fase este arroz, en donde tienen 100% de las vitaminas. Entonces, lo podemos aplicar encima de la comida normal, en el jugo, mezclarlo, el sobre, en el día. Y tiene otra propiedad para la piel, y es que tiene tantas vitaminas que se puede hacer una mascarilla. Entonces, se pone el polvo, se aplica agua, se hace una masa, se aplica en la cara, 30 minutos se deja, de 20 a 30, y luego se lava con agua caliente. ¿Listo? Ya. ¿Listo? Bueno. Un fuerte aplauso para el médico. Gracias. Bueno, esto, esto es muy chévere, esto es súper concreto, creo yo, me sirve mucho para eso. Entonces, primero, yo voy a hacer la puerta, por favor. Los que se abren, ya saben que no pueden entrar. ¿San tipo, pobre, algo hay? ¿Lo hago para qué? Para que las personas no nos desinfoquemos. En la empresa también hay una desinfoca. Cuando una persona sale y deja la puerta abierta, me desenfoca. ¿Listo? Entonces, ya le digo, por lo que hay que también, gente, si va a estar, si no, ok. Ahora, según el cronograma, bueno, según el cronograma, ¿quiénes de acá son totalmente nuevos, no han hecho un evento casero? Entonces, me van a hacer la mano. Listo, les voy a contar. Los eventos caseros, es lo que ya tiene al equipo en Momentum. ¿Listo? Si ustedes no saben cómo hacer un evento casero, no van a poder saber cómo llegar a tener Momentum en el equipo. Entonces, para que les enseñe... Ah, no, eso va después. ¿Listo, bueno. Ahora, les voy a mostrar cómo se hagan Momentum en el equipo 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 en el equipo. Entonces, ya, ni hoy ni mañana, ni hoy ni mañana, hay fiesta del ERP. ¿Listo? No hay fiesta del ERP. Se ven los ERP boards que son la freñación, pero si ustedes escuchan que hay una fiesta del ERP, eso también se vencía. ¿Listo? No hay para que a todos les quede claro porque los que no vinieron hace 8 días y ahorita si hay un requerimiento todavía lo vuelvo a repetir vamos a enfocarnos vamos a enfocarnos en 30, 60 días el 1 de diciembre si vamos a lograr y si nos ponemos de fiesta en fiesta no vamos a lograr las metas que tenemos ¿Ok? Yo con el evento casero va después Sofie ¿Cómo presentar el producto? No, Sofie, pásale una vez ya que se capenteó el producto ¿Listo? Ya saben que para que sirven los productos, como se utilizan ya se hizo como un resumen breve y ahora para saber como ustedes pueden presentar el producto a conocidos ya no a no no para presentar el proyecto pero que acá en tener unos consumidores un aplauso a una de las mujeres más que tiene el EFE con canso de 19 años Sofía Rodríguez Bueno, voy a ser súper rápido para los que no me conocen mi nombre es Sofía Rodríguez yo tengo 18 años 19 años los cumplí antes de ayer 19 años y la verdad simplemente voy a dar unos tips súper rápidos porque como para presentar como digamos muchas personas digamos ayer me preguntaron sobre sobre como digamos tips o ahí no sé si para para espadas o centros de estética o ahí no así entonces yo creo que para consumidores ya si sea consumidores o digamos personas que quieran hacer el negocio lo primero que ustedes deben tener es uno empatía ayer Juan Diego y bueno las capacitaciones que hizo en toda la semana mostró como se hacía empatía y confianza empatía literalmente es tan simple como sonreírle a la persona y confianza yo creo que es la seguridad que tienes al expresarte entonces lo primero que ustedes deben tener para presentar el producto o para hablar con un spa nos pasó la otra vez que no estamos tan listos para hablar con algo así nos preguntaron muchas cosas que pero la confianza y la seguridad al hablar en vez de en vez de muy importante ustedes iban a ofrecer el producto ¿qué es lo que deben tener? el producto ajá entonces es producto para degustación entonces si ustedes le están si ustedes le están ofreciendo o sea su tía o abuelita mamá lo que sea lo mínimo que deben tener es al menos la prueba para que ellos vean en dos minutos que si funciona entonces es muy importante que tengan el producto que tengan que tengan degustación es que obviamente eso les va a ayudar muchísimo las herramientas en verdad no se tienen que volver expertos y saber si se sabe Santi sino empezar o sea se pueden apuntar muchísimo de las herramientas que tengan como brochures pdf no se videos videos ayudan muchísimo digamos no tienen la prueba de estar leyes o incluso se pueden apoyar con eso que tengan el video digamos de la gente que se le se quita las arrugas en menos de nada entonces no se dan eso y eso les ayuda muchísimo entonces herramientas cacharré en la página en verdad ustedes vean donde dice como solo miembros sale como como jcloud una vaina así y ahí sale todo todo lo que es de la empresa entonces apóñense en herramientas cuando vayan a ofrecer algo si tienen si pueden den los brochures la información donde está la información de los productos entonces bueno lo cuarto es que ustedes cuando van a hablar del producto y cuando ustedes van a ofrecer el producto el enfoque que debe ser si ustedes se dan cuenta cuando nosotros mostramos el negocio hacemos presentación de proyectos generalmente liderazgo como ganancia monetaria sacar que es lo que se tiene que enfocar si quieren vender producto en los beneficios y los ¿cómo se llama esto? es que acá no es productividad sino como los estudios científicos la creibilidad si ustedes se van a poner digamos a empezar a ofrecer espacio a personas que digamos ya tienen conocimiento sobre eso tienen que estar preparados para que les pregunten cosas como cramajes los componentes que uno no sabe y tienen que estar listos para eso pero o sea echenle una revisada si no si conoce alguien que sepa eso pregúntele sobre eso digamos lo que hoy dijo Santi por eso era tan importante porque ustedes acá en verdad logran que un spa o algún centro de estética sea consumidor de ustedes la hacen porque en verdad o sea los productos son muy buenos y si tienen un consumidor de eso o si tienen más consumidores entonces es muy muy bueno el quinto el quinto a un digamos a algún familiar de un amigo alguna mamá de un amigo algo así que es en qué a un incluso un spa o alguna cosa así qué línea le interesa bueno a mi tanto no me importa esto como no me importa tales productos es porque en eso se enfocan digamos si es una persona que se me ha invitado o algo así entonces por ejemplo si a mi mamá yo le digo bueno me enfoco en qué línea le gusta que se quiera que la persona le interesa o bueno le interesa seis eso sí ya es como más de estrategia entonces que se enfoquen en el paquete como nuevamente no ofrezcan primero el básico es el que tiene digamos menos productos y menos o sea menos remuneración enfoquesen en algo más caro en el embajador en el jumbo porque obviamente ustedes van a tener más remuneración y si ustedes ofrecen primero esos productos y empiezan a como a mostrar que en verdad son mejores las personas obviamente por cuestión de no sé psicología y todo lo que sea compran ese entonces enfoque en los productos una pregunta en la página si te salen paquetes incluso tú puedes tomar paquetes o sea tú puedes digamos la ecuación del básico es que tú puedes elegir entre nutrición o digamos cremas pero hay una opción en que tú puedes elegir entonces quiero tantos de pines de cremas de lumines entonces bueno ahí en la página sale como la opción y el séptimo es cómo cerrar la compra entonces digamos para las personas que ya llevan tiempo acá si es una tía si es alguien su mamá si es no sé alguien de confianza utilicen esa confianza entonces si ustedes están hablando ya les hablaron ya les digamos se enfocaron en la línea utilicen al final tía ¿cierto que tú me quieres apoyar? ¿verdad que sí? lo que nos ha enseñado Efraín lo que nos ha enseñado Juan Diego y bueno si les dice que sí estén seguros cuando abren bueno tía entonces tarjeta de crédito o efectivo son preguntas claves que en verdad a ustedes les ayudan si les dicen que no entonces no se han tomado bueno tía yo sé que en este momento no puedes pero entonces se llaman quince días quince días es la quincema entonces ahí ustedes pues busquen la forma y utilicen esa confianza digan tía en este momento tengo empecé un proyecto nuevo tengo metas muy altas y yo sé que tú siempre me has apoyado entonces mira yo sé que a ti te podría interesar tal cosa yo sé que a ti te podría gustar tal cosa le muestran el producto utilicen herramientas videos lo que sea y al finalizo tía yo sé que tú me vas a apoyar yo sé que tú siempre me has apoyado entonces tía tarjeta de crédito o efectivo listo entonces ustedes generan confianza y ya cuando digamos es un desfavado así yo creo que ustedes también se tienen que estar muy preparados que a ellos mucho les interesa como la cuestión de cuánto yo tengo que invertir y cuánto yo tengo que ganar es muy clave eso porque ese es el negocio de ellos entonces serán muy seguros en eso y al final igual tarjeta de crédito o efectivo cuánto quieres cuando lo quieres cómo lo recogemos envío o lo recoges para que conozcas más cómo sea pero la seguridad yo creo que es lo más importante y ah bueno algo también importante si digamos a los cinco familiares ayuden a consignar a veces vayan con las personas a consignar porque ha pasado que consignan mal entonces digamos en cuestión de consignar y eso sí digamos es en efectivo tómense la tarea al menos acompañar a sus tías o a quien sea que le vaya a comprar al banco que eso les ayuda o sea se evitan problemas y ya yo creo que eso en cuanto a presentar producto la clave es en que si en verdad van a ir a un espado van a ir a presentar producto sepan lo básico del producto lo que dijo Santi la verdad nos ayudó muchísimo yo ya he ido anotando y más o menos las cremas porque empecé a la crema también entonces yo quiero en verdad que sepan que cuando van a hablar de productos sepan que es lo que traen seguros de lo que estén hablando y utilicen muchas ayudas y herramientas que en verdad la página y todo no se tienen que volver expertos pero si utilizan herramientas que no tienen digamos que les traen un dato pues les dicen como mira pueden encontrar más información incluso cuando se paga pueden encontrar más información y ya así es con la ciudad un fuerte preocupado bueno entonces ¿en qué va a acabar eso? vamos a hablar sobre cómo es el evento casero vamos a recibir un consejo de dos minutos de una persona que tuvo mejores resultados y les voy a contar esto de los horóculos cuando se les vale entonces ¿cómo tener un evento casero? es importante que todos sepamos esto porque si usted es de las personas nuevas usted necesita hacer un evento casero en las personas en 32 horas ¿listo? para que aquí al viernes las personas que levantaron la mano ya hayan hecho su evento casero eso va a empezar al gran momento entonces usted le va a decir a los líderes oiga yo quiero hacer un evento casero ya sé que tengo que tener necesito solamente su apoyo porque es una de las cosas que tienen que tener entonces primero todo tiene que estar listo 45 minutos antes a ver las personas que ya hicieron su evento casero la pregunta es ¿se saben de memoria cómo dirigir un evento casero? si la respuesta es no también tomen apuntes segundo ¿tener expositor expositores previamente capacitados y calificados listos para hablar sobre determinado tema ya sea concepto ya sea compañía de producto ya sea plan de pago tercero primero todo tiene que estar listo 45 minutos antes segundo hay que tener expositores previamente capacitados y calificados listos para hablar sobre determinado tema tercero tener toda la parte audiovisual lista que es la parte audiovisual la presentación en PowerPoint en PDF en Illustrator bueno si en ese momento todavía no la hemos sacado la oficial en la página web en InesGlobal.com aparece en una listo que debemos usar en el centro de apoyo un par de veces tienen que tener la emisora de rpmundial.com para al comienzo y al final de la presentación eso da mucha credibilidad y tienen que tener también música para antes de comenzar y para antes de ya conocer se acabó el evento ahora tienen tienen que tener producto si no sea para degustar pero si para mostrar que es el producto también mostrar que tiene todo o sea ahí se muestra en la caja de usuarios que está registro en viva está todo para mostrar eso también les recomendamos el siguiente punto es que para antes de comenzar el proyecto el evento casero tengan slacks para aplicar porque por lo general las personas demoran o sea las personas si nosotros demoramos entre 15 a 25 minutos en comenzar y eso está como bueno y qué pues música slacks ayuda en este caso la degustación no o sea es como degustación o sea solamente tener producto físico y tangible para mostrar ahí y se hace alguna prueba si se puede hacer una prueba pues se puede hacer una prueba pero por el momento no las estamos haciendo lo que estamos manejando en este momento es como tal vez dar las degustaciones de los minés los sobrecitos o un sobrecito de ageless o sea si depende del evento depende de su abundancia si usted ya tiene su paquete ya ha comprado su paquete ¿qué le recomendaría yo? regálele oye ¿cuál fue el producto que más te gustó? no es ageless y me hace impresionante mira te voy a regalar un sobrecito ahora un producto que más te gustó mira hablarán también del reserve que me da un tanto de probarlo mira te voy a regalar un sobre ¿listo? entonces es como reserve vida hacer ageless son productos que se pueden dar para ilustraciones si ya están los invitados es importante porque si las personas no van a estar cómodas pues aquí van ¿ok? por último no traten de simplemente hacer su evento que hacer ustedes ¿listo? no traten de hacer su evento que hacer ustedes sino traten de apoyarse ya en personas con más experiencia digamos que acá en esta empresa también no todos tenemos mucha experiencia pero hay gente que ya tiene experiencia en la industria ¿listo? ustedes pueden apoyar el Santi Sánchez el Santi Alba el Santi Buitrago bueno todos los líderes para hacer su evento casero ¿listo? básicamente es un evento casero ustedes no necesitan saber a profundidad ¿cómo se dirige un evento casero? eso va más allá que lo está dirigiendo tiene que se dirige a tal persona o sea la pasa a tal entonces para el momento tienen que saber qué tienen que tener y las personas que ya han hecho en su evento casero tienen que saber cómo se prepara un evento casero ¿listo? ya casi por acabar te lo voy a presentar a una persona que nos va a dar un consejo en dos minutos teníamos pensado que íbamos a tener consejos diarios por video de hecho nos vamos a empezar a tener pero mientras tanto escuchemos a que ocurre a una persona en raro pues es muy importante un aplauso ¿vale? ¿qué es el consejo? bueno los que ya me conocen primero que todo mi nombre es Diego Corredor yo tengo 21 años estoy estudiando ingeniería eléctrica en la universidad nacional y bueno más que un consejo primero pues es como contarle un poquito de mi historia de lo que me pasó cuando llegué a todo esto yo recién pues que llegué a todo esto yo en la universidad nunca tomaba apuntes sino simplemente ponía atención en clase y pues ya esa era como mi forma de aprender nunca llevaba a la casa ni a hacer nada ni ese tipo de cosas entonces cuando llegué acá pues simplemente yo hacía lo mismo incluso me acuerdo mucho de la primer capa situacional a la que fui estaba Santiago y él me dijo como ¿por qué no tomas apuntes? y yo le decía como no, yo simplemente pongo atención y ya se me quedan las cosas me dijo como bueno y yo ponía atención llegaba a la casa y siempre lo que yo ponía atención se me quedaba muy muy poco y pues yo dije como pues pucha ¿ahora qué hago? y lo que inicié a hacer fue coger mi celular e inicié a tomar apuntes en mi celular pero ¿qué pasa? que esos apuntes uno jamás los revisa uno cree que si los vas a revisar uno presta atención y eso es que en el celular pero uno jamás revisa los apuntes entonces yo volví a la casa volví a tratar de recordarme y nunca recordaba completo pues lo que me estaban enseñando después lo que dije fue que iba ahora a grabar en vez de o sea iba a prestar atención iba a grabar y lo mismo grababa los videos llegaba a la casa los pasaba al computador y no los revisaba después cogí los videos inicié a pasarlos a Word textualmente o sea los que me conocen no saben yo tengo documentos literalmente de todo lo que decían pero ¿qué pasaba? que esos documentos estaban en el computador y ahí se quedaban nunca los habría yo para repasar nunca los habría yo para mirar y volver a aprender hasta que tanta insistencia de tanta cosa que yo me di cuenta me di cuenta pues que la única forma de aprender era comprando un cuaderno y anotando y cuando inicié a hacer cuando inicié como a tomar esos apuntes fue que iniciaron como a quedarse las cosas inicié a aprender más inicié a pues a tener mejores resultados y aparte ahora ponía atención grababa en el celular pasaba al Word y tomaba apuntes todo lo hacía ¿por qué? porque hacer paso a paso todo este tipo de cosas fue lo que me hizo como que aprender las cosas que he aprendido y pues que sé en este momento y otro consejo pues que les puedo decir que les puedo decir es que hagan desarrollo personal yo antes yo siempre la universidad a la casa me gasto más o menos unos 40 minutos y uno en ese tiempo que hace o ve la gente o se pone a pensar cuando se escucha música cosas que en realidad no sirven y ese tiempo que podemos hacer ahí es tiempo que podemos usar en aprender lo que decía Santiago Bonita que nos dijo mucho cuando dijo esta semana es que todo esto es simplemente desarrollo personal con un producto para añadir y si no lo hacemos pues simplemente no vamos a iniciar a tener resultados entonces no digan que no tienen tiempo o sea eso simplemente es muy escudo uno siempre tiene de transporte de espacio por así decirlo perdido una o dos horas al día bajen audio libros escuchen muchos audios y lean eso es el consejo que les puedo dar listo un aplauso para ellos bueno ahora en dos minutos vamos a tocar cuatro puntos pero en este momento es que bueno para ustedes salió vamos a ir a la gente que está afuera y como oiga me voy a dar una información supremamente importante por lo tanto se va a tener que perder vamos a tener apoyo para acá y bueno mientras tanto voy a complementar el pie fue Diego eso es desarrollo personal de vacío importante cuando ustedes van a la casa en el bus también en el carro caminando lo que sea hay una aplicación que se llama iBooks donde hay un marcador acá voy a poner el rojo para que vean listo iBooks esta aplicación sirve para podcast audiolibros y acá van a encontrar todos los audolibros que ustedes necesitan saber por lo que recomendamos acá para para tener desarrollo personal y listo bueno ¿cuánta va bien Juan? Juan Juan listo iBooks mientras tanto mientras llega les hago unas recomendaciones veamos acá en este momento que hay personas como tan nuevas les recomiendo primero el negocio perfecto de ver Kiyosaki dura 12 minutos o 30 minutos hay dos explica cuadrati explica todo súper bien y el otro que les recomiendo es construyendo su red de mercadeo ok aunque esto no es un desarrollo personal son de la empresa de la industria pero pero igual les va a servir ok bueno les voy a dar bien mensajes con los que estamos primero algo que hemos notado mucho que realmente nos tiene estar un poco como como pensadillos es que hay muchas personas que están tomando esto como club social y más adelante se preguntan oiga es que yo porque no tengo resultados oiga por qué razón tales personas estuvieron en tal reunión exclusiva y yo no puedo estar no es que haya ninguna rosca es que simplemente las personas que están en eso se lo ganaron y cómo se lo ganaron haciendo algo que no todo el mundo hace entonces mientras unas personas tal vez en este momento se van a poder arriéndose creerlo que ya no iban a nutrir esta capacitación ustedes están aprendiendo ¿listo? entonces ustedes en este momento están un pasito más adelante pues primero lo del club social ustedes deciden si van a tomar eso como un hobby como un negocio para que eso les pague como un negocio o para que eso les pague como un hobby ¿vale? igual el LLP es un club social el LLP es un movimiento que tiene una visión poderosa, clara con mirarse a cambiar a todo un continente y todo un país y muchas familias ¿listo? segundo mañana Power Building en el centro de apoyo importante que es el Power Building para las personas que no saben nos vamos a reunir a invitar, invitar, invitar para los NERC Awards para la semana que se viene mañana Power Building en el centro de apoyo ¿listo? en los grupos hay un flyer si las personas no saben no saben dónde no sale la dirección no saben la hora pregunte a quien lo invitó vean los grupos las imágenes sin importancia que se están conectados en los grupos Power Building mañana supremamente importante el Power Building es desayuno y reconocimiento a las personas que lleguen a ejecutivo y hayan ciclado una vez que Samir ¿llegaste a ejecutir y ciclado una vez? vaya no ¿estás en esa? ¿listo? sí vean Samir de aquí a mañana puede que se puede que no puede que se gane un puesto en el desayuno y reconocimiento con los fundadores del NERP con las personas con más experiencia es una invitación del movimiento es en crisis de la 93 entonces de ustedes depende si quieren ir ser reconocidos que el movimiento del NERP los invita a desayunar y ustedes con los fundadores del NERP aprendiendo tónganse fotos todo eso es marketing que les va a servir para su negocio pero como todo hay que ganárnoslo yo me gané un cupo y segundo 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 les voy a contar una historia que me contó Darío Lado Darío Lado es el mentor de Juan Diego Cepeda que es la diferencia entre el oráculo y el aprendiz el oráculo no va a decir el nombre porque hay dos en 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 a nivel mundial listo son dos personas de Estados Unidos le dicen el oráculo ¿qué es el oráculo? digamos ¿quién sabe qué es el oráculo? es la persona que todo lo sabe listo ese es el oráculo la persona que todo lo sabe quién sabe quién es quien no sabe quién es Brian McMuller bueno Juan Estrella no sabe Brian McMuller es de las personas más exitosas en esta industria tiene que corpúen dólares mensuales pero de 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 ha construido de llegar 600 mil 800 mil dólares mensuales el correo entonces uno le pregunta Brian ¿por qué tienes ese correo? él dice porque es que uno siempre está en proceso de aprendizaje, siempre, de cualquier persona, uno siempre tiene que estar en proceso de aprendizaje, y ahí es cuando entra la cuarta ley, la tercera ley de liderazgo, según yo no sé eso, donde ustedes van a estar siempre aprendiendo, siempre, 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 uno tiene que estar aprendiendo, cuando uno cree que todo lo sabe, ese personal ya no puede aprender más, y cuando uno no puede aprender más, es porque no puede obtener resultados mayores, listo, entonces ustedes, toman la decisión de ser aprendo como ustedes en este momento, o ser oráculos, y estar afuera, ser oráculos, ahora, ya para, ya han de cosas, penúltimo, los NLP Awards, faltan 6 días, los NLP Awards son los premios de NLP, no es una fiesta, donde vamos a ir a tomar, a engoracharnos, no, va a ser un tene, venía, se va a dar algo como para picar, se van a reconocer a las personas, van a ver uno cuando son en Hollywood, o van a experimentar un Oscar, esos van a ser en FW, entonces, usted, usted, usted también quiere estar, ¿quiere estar siendo un tarima reconocido, o quiere estar aplaudiendo desde de atrás, porque sabía que puedo dar un poquito más, y me alcanzo a llegar ahí. ¿Listo? Entonces, en el PowerPoint, nos tiene realmente emocionado. Depende de ustedes si está ahí. Por último, a la pregunta. El viernes va a ser la celebración y los reconocimientos. Y el sábado, se va a hacer la presentación de proyecto masiva, donde pueden llegar a todos los invitados. Ojo, solamente hay 300 invitaciones, y se van a dar cuenta por la numeración. Hay 300 invitaciones, Juan de las iba a traer hoy, pero la verdad no alcanzo a llegar, porque para los que les digo es una sorpresa, les va a gustar bastante, y estamos ahorita como haciéndola. Pero, Juan de no alcanzo a llegar, por eso es que van a dar pavos bien allá, se van a dar las invitaciones, tienen un cover de 25 mil pesos, que incluye que obtengan bienvenida, incluye todo lo que va a haber, van a ver garotas, van a ver corte de bienvenida, van a ver fotógrafos, van a dar limusina, va a ser impresionante. ¿Listo? Entonces, solamente 300 cupos, la verdad que le dije a cubos ilimitados, así que me dijeron, de verdad, solo hay 300 cupos, y me gozaron, solo hay 300 invitaciones. Entonces, yo le dije, quiero la mía ya, porque si no, sería injusto con las personas que en ese momento no estaban. Entonces, las vamos a dar todas al tiempo. si queda tuya temprano, llega al centro de apoyo, mañana temprano. ¿Desde qué hora? O sea, estamos hablando, ah, sí, sí, o sea, no voy a ir a comprar viernes, pero, las invitaciones, los invitados, del sábado, ya hacen invitaciones, ¿listo? ¿Listo? Sí, yo la verdad que he comprado, y cada vez, que antes de estar, ya las bonitas, ya lo hemos llegado, aleja. Claro, o sea, no importa, pero, lo más importante, si tiene invitados, que ya la suma, con la invitación, no lo seré en el favor, que haga un seguimiento, la verdad es que, te quiero invitar a esto, ahí dice que, el corto, también va a error a la persona, ¿listo? Y imagínense, si el invitado, lo vea usted, si no ha reconocido, entonces, eh, ¿alguna otra pregunta, sobre los envíos de favor, o algo que ha mencionado? ¿A qué vamos a invitar? A que al inicio, a que al inicio, creo que es a las 10 y media, ¿sí? Con este, a las 10 y media, o 10, salimos de creche, son las personas, que llegaron a ejecutir, y se quedaron una vez, para, eh, para, para el centro de apoyo, entonces, en desayunos a las 8, si ustedes llegan a ejecutivo, eh, hoy en la noche, mañana en la madrugada, que un mapa con tarjeta de crédito, un último minuto, caigan allá, va a ser reconocido, en los nuevos fotos y todo, y va a ser increíble, ¿listo? entonces, 10 de la mañana, en, creo, en el centro de apoyo, ahora, ya por último, lo vuelvo a decir ahorita, para las personas que no estuvieron, hace 8 días, fue algo, que, me conmovió, mucho, y, y, es ver a Juan Diego como, 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 o sea, no sé cómo explicarlo, pero, estaba concernado, porque no quería que nos desviáramos, ¿sí? y yo tampoco quiero eso, y nadie de acá, de las personas comprometidas, queremos eso, entonces, ustedes deciden, si quieren seguir rumbeando, si quieren, y eso es un movimiento, que se dedica en rumba, que se dedica en fiesta, no vaya a la universidad, no, es un movimiento, que realmente, es una transformación grande, o sea, acá, mis amigos, me dicen, oiga, camine, y, que hay dos por un récords, por un mental partido, yo digo, padre, ¿sí qué pena? yo estoy en ese momento trabajando, de tres a cinco años, para el resto de mundo, de esos tres a cinco años, por uno, cinco por uno, lo que usted quiera, pero el resto de su vida, trabajará para alguien, yo no quiero hacer eso, y, y si ustedes quieren hacer eso, ok, pueden ir a rumbear, acá nadie les va a poner, caritas, tres, nada, pero, pero, les cuento, y quiero que quede muy claro, primero, no podemos usar, para cosas que no están, actualizadas, voy a poner, que no es un dealer giga, listo, pues, ahora voy a mi externo, ¿por qué digo eso? porque, hace ocho días, así, así hayan piezas, que se hayan planeado hace un mes, hace ocho días, dijimos, que nos hayamos, que nos hayamos, abogado, y si, yo, el formular, es que se lo, con todo el equipo, y yo no voy a ir a rumbear, entonces, no hay, fiesta de LLP, LLP, no está patrocinando, para que, totalmente claro, listo, no pueden poner, publicaciones en Facebook, porque LLP, es una marca, que ya está patentada, el hecho, que ustedes estén, trabajando en Jun-E, Pero para ser parte del ERP es una fraternidad y hay una ética de trabajo y tenemos un perfil de personas que están buscando a otros. Es normal que uno al principio por emociones quiera conocer muchas cosas y como no sabe mucho, tal vez comentar lo que es normal. Y por eso vamos a hablar tal vez con ciertas personas que están haciendo cosas que no deberán hacer. No hay fiesta del ERP porque nos vamos a enfocar para que el 1 de diciembre, las personas que están comprometidas tengan 6 millones en su bolsillo, o sea 18 millones de pesos por su carácter, ¿listo? Entonces, no pueden usar la marca para cosas que están autorizadas. Ustedes no pueden poner una foto en Facebook diciendo, oiga, ¿quieres hacer ese millonario de la forma más fácil? Mientras sea el ERP, yo ya estoy en ERP. Eso está mal. Eso fue una mala demanda porque esto es una marca que ya está patentada y pregunté a Sandra Camacho que fue a Cámara de Comercio. Hace 15 minutos sin el programa. En eso nos vemos mañana en favor, building importante. Quedan invitados, todo eso, hace parte del seguimiento, que aún no que hayan venido. Y regalamos un fuerte aplauso a ustedes, ¿vale? Gracias. Bueno, una cosa, vamos a hacer una cosa súper rápido, vamos a cuadernos todos acá en este espacio, vamos a encararnos una foto. Esa foto se va a poner en los grupos y va a ser la foto de las redes sociales. ¿Cuál va a ser el gráfico que vamos a utilizar? Va a ser hashtag, el ERP, estoy comprometido, hashtag aprendiz. Tres, el ERP, estoy comprometido, aprendiz. El ERP, estoy comprometido, aprendiz. Vamos a ver esto, mirad, ¿vale? ¡Altur! ¡Ah! Háganos acá. ¡Vamos acá todos, porfa! Háganos acá. ¡Ah! Gracias. 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 Gracias.